TULU TU 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 TULU TULU TU TU TURUTURUTU Que tal Alessandro? Aloja chavales, ya estamos aquí un dia mas con Minecraft A ver, un segundito, me voy a cambiar esto, que la he liado, la he liado, ya estamos aquí, vale, listo, a ver, estamos cerca de ser de noche, oh, no ha crecido esto, vamos a recolectar esto, aunque sea, se vaya a hacer de noche, vayan a aparecer mierdecillas, ahora duermo y lo replanto. Venga, lo replanto en un rato. Ahí está, pues aquí estamos, tío, jugando con cubitos. Mañana yo creo que voy a hacer Clash Royale, el desafío este del elixir, que puede estar entretenido. Millanos de gracias, compañerita Alberto y Alessandro por esos likes, como lo lleváis el día de hoy. Vale, como siempre vamos a dejar esto aquí, y el triquito, vamos a hacer más panes, ¿no? ¿Qué más da? Tengo que hacerme de todo, tío, porque como he perdido gran parte de las cosas, vamos a hacernos aquí este filetito. Nos hemos traído bastantes cositas de... Me saldrá de la aldea. ¿Qué tal, Raúl? Bastantes cositas de la aldea esta. Tengo eficiencia 1, protección 1. Estos globos, peces globos, sirven para algo. Puedo hacer algún libro más. Tengo aquí... Vamos a coger la caña. La vamos a utilizar. Vamos a coger estos palos. Este hierro... No voy a hacer de diamante, ¿no? O el pico. ¿Qué libros tenía eficiencia 1 y protección 1? Tampoco es que este tenga gran cosa. Lo que no tengo es madera. Tengo 12 libros. ¿Puedo jugármela a encantar libros? No, espera, ¿dónde puse? Era aquí. Coger libros. Eficiencia 1, poder 1... ¿Depende del libro? No. No depende del libro. Los vamos a dejar aquí. A pesar de todo... Y voy a dejar aquí también... Esto y esto. Vale. Vamos a coger esta chuletilla y nos la vamos a comer. Ojo de macho. Mesa de cartografía. ¡Oh, claro! He perdido mi mapa. A ver. Vamos a hacernos... Vamos a hacernos... Un hacha. Vamos a hacernos palitos de madera. Para hacernos un hacha. Hacha de hierro. Hacha de hierro. Vamos para allá. No, vamos a hacernos dos hachas, ¿no? Esto en verdad ya es para dejar, así que... Vamos a ponernos también... Vamos a ponernos también dos hachitas. ¿Qué llevaba? Llevaba el pico mamadísimo, tío. Llevaba el pico de diamante. Fuck. Vamos a poner esto aquí. Vamos a dejar esta madera por aquí. Estos palos aquí. El hierro... Vamos a dejarlo aquí. Vamos a ir así. Voy a ir a pescar un rato. Me parece a mí. A ver. A ver que pescamos. Me voy a ir a esa islita. Ayer hice una... Una grandísima exploración, ¿eh? Mirad todo lo que explore ayer. No me metí por aquí en medio. Estas marcas de muertes... ¿Cómo se quitan, tío? Esto de aquí no lo explore. Puedo ir hasta allí. En verdad y explorar eso. No sé si me va a servir de algo, pero... Pero bueno. Primero vamos a pescar un rato. Me hace ilusión pescar desde aquí. Vale. A pescar. A ver si sale algo docente. Vamos. Un pez. Un pez y otro pez. Esa parte de ahí... Muchos no la he explorado, pero... Quizá podía. En verdad... Sí que podía ir por ahí. De excursióncita. Hacia el otro lado. Voy ahora a pescar eso. 10-15 minutitos. A ver qué me saco. A ver si tengo algo de suerte. Y luego una excursióncita, ¿no? Mira, ahí viene. Joder, vaya caca. Un pez globo, tío. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Es mucha montaña, pero yo creo que voy a ir por ahí. A ver si hay algo... Que me sorprenda. Por ahora es a los peces, tío. La cuestión es, ¿cómo me traigo un aldeano? Para que me estén trabajando y tal. ¿Qué tal, bro? Oye, ahí con los pececillos, tío. Os gusta la musiquilla que os ponga, ¿eh? ¡Ey, mierda! Le he quitado si quiero. Pam, 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 para, pam. Tusa, pong. No, que en Facebook me cortan el directo, tío. Y si te digo la verdad, creo que he escuchado Tusa dos veces. No más. Sí, estoy en directo en Facebook. Hago directo en las dos plataformas, en Twitch y en Facebook. ¿Haces bien, Raulito? Que comer es importante. A partir de ahora yo creo que ya hace bastante calorcito. Hay que empezar a comer algo más fresquito. Siempre veo tus historias de Instagram. Pues tampoco tengo muchas, ¿eh? Como tengo el móvil estropeado, no puedo poner. A ver si la semana que viene, que pasamos a fase 1, a ver si ya me veo con mi hermano y me deja el un móvil. Que tiene uno por estrenar y en principio me lo va a prestar. Está guay porque es un juego guay. Aunque es del año pasado, pero yo creo que me va a funcionar bastante guay. Bastante bien. Para lo que uso yo el móvil, que es para juguetear con Clash Royale, Brawl Stars y tal. Se está haciendo de noche. No pesco nada interesante. Ni un cuenco, tío. Pesco. No pesco. Qué rápido se hace de noche, tío. Es mal que me he marcado esto con dos antorchitas, ¿eh? Porque si no, con lo burro que soy yo. Vamos a poner aquí estos peces. A ver, los peces globos sirven para algo. Yo creo que no sirven para nada, ¿verdad? Lo podría tirar. Igual que el pez tropical. Venga, ahora cuando vuelva a pescar os pongo la musiquita. Con bailecito y todo. Otro pez. Un pez y otro pez. En verdad no sé por qué me he ido para allí. Si tengo una cama encima. Por ir cocinando los peces. No, no es una disculpa buena. No me he dado cuenta y no me he dado cuenta. Joder, peces globos, tío. Que no se pueden comer. Tienen veneno, es verdad. ¿Me lo habéis dicho? Eso sí. Imaginaos que pesco eso. Venga, 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 venga. No puedo poner tusa porque me corta el directo de Facebook. O eso tengo entendido. Que canciones con copyright te quitan el directing. Y si el mío ya es corto, que me ven tres personas, pues imagínate. Si es que me ven tres personas, claro. Venga, cinco minutos más de esto y ya voy en busca de aventuras. ¿Por qué no haces un server para followers? Bray, ¿tú has visto lo que ha pasado en el último server? No merece la pena. Lo he borrado. Que si unos la lían, que si otros la lían. Luego llega uno nuevo y la vuelve a liar. Al segundo día, Lady Jazz ese. Pues por eso. No me merece la pena. Yo no estoy para estar criando a niñatín. A niñatillos. Convivir con ellos. Una cosa es una perrería, un vacile, un tal. Pero echar lava por toda una casa. Destrozarle la casa a uno entero. Así porque sí. No merece la pena, tío. Sabes, si estás en plan de bromas y tal. Ya, es un niño mucho más gozo. Bray, yo no sé qué edad tienes tú, pero... Te pido disculpas si tú... Serías capaz de mantener bien lo del server. En verdad esto quería haberlo hecho en un server. Porque luego, cuando me vaya de vacaciones... Me voy a llevar el portátil. El este es de sobremesa. Me pretendo llevar el... ¿Cuándo vas a estar en directo en Twitch? Estoy en directo en Twitch y en Facebook al mismo tiempo siempre. O intento estar siempre en directo en los dos lados. Entonces, no sé si se puede pasar de un ordenador a otro la partida. Realmente es lo que más me gustaría. Pero bueno. No sé si cuando me vaya... Cuando terminemos esto de la cuarentena, en las fases y podamos viajar... Seguiré haciendo directillos. La verdad. No lucí. En Igran, en mi casa, sí que tendré internet. Pero por ejemplo, si nos vamos... A casa de mis suegros en Denia no... No hay internet allí. Entonces... De poco iba a... De poco iba a servir. Esto lo remezcle yo. A ver si os mola. Es una charrada, eh. Lo hice en plena broma. Y coincidió que me lo descargué. Con una aplicación del móvil. No, creo que esperéis un temazo, eh. A ver. Se van a pasar los 10 minutos... En nada. Qué pescado. Caparazón de Nautilo. ¿Para qué me sirve eso? ¡Oh! ¡Cuerito! Eso sí que me gusta. Sí se puede... ¿Y qué tengo que... ¿Qué archivo tengo que copiarme... De un ordenador a otro? ¡Bray! Pero si la partida la estoy jugando en un solo jugador... No sé, creo que se grabe en internet. No le estoy dando a... En un servidor, en internet. ¿Sabes? Yo aquí le doy tal y tengo que guardar y salir. Entiendo que es... En el propio ordenador. Donde se esté haciendo esto. ¿No? Bueno, lo intentaré. Porque el Minecraft streameando desde el portátil... Yo creo que mi portátil sí que lo puede aguantar. Yo creo que sí. Eso sí, tengo que pasarme los mods al otro. Isaac, muchas gracias por mandarme beber. Me acuerdo de ti. Por lo de playa. Pues ahí no me he traído mucho agua. Igual voy luego a por más agua. Venga, cuando se haga de noche, me voy. Y vamos a hacer inspección por ahí. Vamos a descubrir esta parte del mapa. Mira que dije que iba a cambiarlo de hidratación. En vez de ponerlo por cien, lo iba a poner por mil. Pero se me ha ido por completo. Más cuerito, vale. A ver si el cuero me trae... Consigo libritos, encantados. Venga, ¿todos me mandáis beber ahora o qué? Muchas gracias, ya el Castro, por ese follow. Tengo 8.000 puntos, joven macho. Tunturum. A ver, los puntos en verdad empecé a poner ahí de todo para arriba para ponerlo. Porque realmente no sirven para nada. Yo no recibo nada porque gastéis esos puntos. Pero me hace gracia. Si con tres personas que me ven, os leo perfectamente. Que me leen, digo. Que me ven. Os leo perfectamente. Entonces no tengo problema. Y si llegáis a ser 30, yo creo que igual. Venga. Un par de veces... ¡Oh! Lo quité justo cuando iba. Seré burro. Venga, ya me he cansado. Vamos a buscar algo. Voy escalando, ¿no? Por ahí arriba. Luego me tendré que hacer un barco y ir todo para allí. A ver que me encuentro. Con pirañitas o algo así. Venga. Este pez, el último. Vamos a hornear... Esto que nos hemos hecho. Y ya está. Muchas gracias, Austin. Por ese follow. Joder, mierda. Me he cargado. Siempre me pasa igual con la caña, tío. Una caña de fruta, no me refiero. Tengo que coger esto y me pongo esto por esto. Tum, 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 tum. Aquí que me puse estos de aquí. Y esto de aquí. Por aquí. Vamos a poner tal que aquí. Anda, si tengo aquí otra caña. A pescar. La campanita esta sirve para algo. Ya sé que la caña sirve para hacer papel. Hola, Austin. ¿Qué tal lo llevas? Sí, sí, sí. Esto lo sé. Mira, vamos a meter esto aquí atrás. Mira, se hace de noche. Perfecto. Hey, guardé aquí el cuero. No. Muchas espadas tengo yo aquí. Voy a dejar alguna espadita. No creo que me haga falta toda. Tum, tum, tum. ¿Y cómo hago que la mesa esté a nivel 30? La mesa de encantamiento. Tengo que hacer libros, pero... Con 12 libros hago... A ver. Encantamiento... ¿Cómo se...? Se llaman librerías, ¿no? Librería. Librería. Ya está. No puedo hacer más. No tengo más libros. A mí esto me tenéis que instruir. Eh, Bray. Tío. ¿Te envío... Por el chat un tutorial para hacerlo? Sí. Son 16 de esos. Vale, pero es que no tengo material suficiente para hacer... Muchos más. No tengo más. Tengo solo... Tengo solo... Solo puedo hacer una más. Así que... No. Ya está. Vamos a ver el tutorial de aquí del amigo. Tengo... Bueno, ahora vamos a hacer el estante. Creo que es lo que más recursos necesita. Bueno, es madera nada más. Sacamos mucha madera a lo loquillo. A ver. Ok. Ahí tengo ya bastantita. Y bueno, vamos a tener por mientras esto. Recuerden que necesitamos 15 librerías para tener nuestra mesa de encantamiento al máximo. Ponemos... Ya que tengamos los libros... Claro, pero necesito 64 libros. ...en medio. Y los tablones los ponemos en los espacios de librería. Necesitamos, como ya lo dije, 15. Junto con la mesa de encantamientos, yo los pongo abajo porque a veces salgo y se me olvide cerrar la puerta y me ha pasado que se meten creepers. O me alejo demasiado de mi casa y respawnen adentro. Aunque puse las antorchas. Si hay una pared, se pone a dos cuadros de la pared. Por el momento solamente tiene nivel 1. Bueno, necesito lápiz lazuli. Ahora vuelvo por él. No solamente... Y hechizo. Necesitamos el... Vale, esto ya lo sé. Esto lo sé. Que esto me lo habéis dicho ya. Hemos puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como ven, hay letritas. Y otro. Y otro. Ahora, perdición de los antropos. 1, 2. Ahí está. Ya está el del nivel 30. Vale, pero esto ya lo sé. Esto realmente ya lo sé, pero todavía no puedo hacerlo. Así que... Me da un poquito más igual de cierta manera. Me gustaría hacer alguna colaboración. Pues yo encantado de colaborar contigo, compañero. Tú subes o algo, haces vídeos o algo. Ya, ya. Me tengo que hacer libros, pero para eso necesito cuero y tal. Que ahora mismo no tengo. Que ahora mismo no tengo. Vale. No ves, así ya me va subiendo. Y ya me va saliendo un algo, pero... Por ahora, estamos como estamos. Por ahora, estamos como estamos. Llevo esto y me llevo esto. Llevo esto y me llevo esto. Pero me falta cuero. Aún así me falta cuerete. Que no tengo suficiente cuero. Para cuero, ya sé que necesito matar vaquitas. Aquí, ¿qué? Nos vamos a llevar esto de comida. Y aquí no metí nada. Vale, vamos a comernos un pan y a dormir. Sí, tengo que hacer la granja de vacas. Tengo que hacerme... Pero para eso quería hacerme una rienda. Y no he sido capaz de hacer una rienda, tío. No es que no sea capaz de hacer una rienda, sino... Vamos a dejar esto aquí. Sino que la movida... Es que para las riendas necesito... Me dijisteis un slime y no me salió. Cuando fui a por él. Tengo dos picos. Espero que me sea más que suficiente. Vamos a descubrir un poquito más del mapa. A ver qué aventuras nos dé para esto en el día de hoy. Porque ayer, la verdad, al final fue hasta estresante. O sea, como perdí justo las cosas cuando ya estaba terminando el directo. Ya estaba pensando en que me iba. Oh, en verdad ya podía hacer los muñecos de nieve anti-creeper. Pues Emiliano, enhorabuena, tío. Pues Emiliano, enhorabuena, tío. No sé si lo ves como algo malo. Pero yo creo que es algo personal y positivo que te atrevas a decirlo. Adiós. Mi hermano también lo es. Y Dios lo tiene en su gloria. Ese de abajo parece como algo pero no lo es, creo que me puse el mod para hacer zoom pero no se que boton tengo que pulsar, no os voy a engañar, tampoco estoy seguro si me esta funcionando porque he puso un par de mods y no todos me han funcionado, por suerte el del mapa y el de craftear si, asi que ahí me doy con un canto en los dientes. Esta piscinita natural. A ver, me voy a poner otra vez la musiquita esta. En verdad me traje mogollon de caña de azucar de la incursión de ayer. Me caí. A ver, lo del server de followers ya te lo dije. No me apetece que nadie me este troleando y demás, ya tengo una edad y ya no me apetece. Lo hice con toda la buena intención, el otro y salió mal. No tienes tu la culpa, a lo mejor si, no lo se. Vamos a llevarnos esta mena de tal que no pasa nada. Y nada más. Pero, lo de los mods en el server yo lo estaba intentando poner, pero no se porque no estaba funcionando. No se si el video tutorial que vi lo explica mal y yo lo hice mal, no lo se. No quiero echarles la culpa a nadie porque aquí el burro soy yo. El noob en esto soy yo. Mierda. Mierda. Esa es la vida. Mierda. Si tenemos lava y todo. En verdad estoy como yendo en la dirección de la muerte, pero quiero ir más para aquí. Igual es todo océano. No lo se. No. A ver, me iba a subir Pero en verdad es tontería Porque luego Tengo que bajar A ver si hay alguna otra aldea por aquí Ahí ya está Aparte para mí Y para vosotros también era un poco coñazo Porque teníais que estar pendientes De que yo abriese el server o no abriese el server ¿Dónde estoy a todo esto? Aquí Bueno, vamos a tratar de ir abriendo Esto Y ya está Mi espada está manchada de sangre Ahí está Nada Por ahora estoy en plan investigación Como ayer A ver si encuentro alguna aldea más Y nada Me puse a pescar un poquito Se va ¿Qué pasa, Drip? ¿Cómo lo llevas? Mañana voy a hacer el desafío de Clash Royale, chicos Creo que es mañana Cuando Cuando sale Así que Puede que Seguramente lo haga mañana Y acto seguido Si me aburro ya del Clash Royale Haré Brawl Stars Para pasarme un poquito Las misioncitas Que le di caña Solo que Hubo una misión Que la empecé a hacer La dejé a mitad Y se me debió de caducar O algo así Pero no tenía puesto tiempo Como algunas que hay Eso me rayó un poquito No sé si por dejarlas A mitad de esto Parece que hay Un bichejo por ahí Hay muchos bichejos por ahí Vamos a Descubrir el mapa por ahí Me pasará a fase 1 Ya la semana que viene El lunes ya Yo con ganas de pasar A la fase Creo que es 4 En la que ya te dejan viajar O ahí hay lava Porque se está quemando El arbolillo Los arbolillos Se están quemando Sin venir a cuento Yo sugiero Hacer las misiones Que no tiene Sí, sí Yo siempre estoy Que si te mandan Hacer con Max No sé qué En Shoutdown Pues lo hago ¿Por qué me encuentro Cerdos y no vacas Tío Así conseguía cuero Les mataba Por eso son Lobos ¿No? Sí, el lunes Todavía en finales de junio En principios de julio No, no, no La fase 4 Son cada dos semanas Cada fase Como pronto Así que será más Mira, otra aldea Guay Pues ya voy a dormir En esa aldea Venga Ya duermo aquí Ya está ¿Ha usado? Permíted ¿Qué has usado? Adrip Que si te encuentras Una o dos vacas No, no Si cerca de mi casa No he matado animales Me llevo los libros estos Para hacerlas Estas Mira Este Vamos a Encerrarlo aquí Porque me Me dijeron que Me llevase Aldeanitos Así que Los encierro en su casa Que están ahí Encerrados Este También Vamos a dormir Bueno En verdad No Queremos Arbicama Si encuentro Alguno más O sea Si están dentro De sus casas Y no tienen cofres Las casas Pepitas de oro Pluma La pluma servía Para algo Pero no me acuerdo Para qué Patata Vale Todos con camas amarillas Que modernos Todos Sé que los aldeanos Para llevarlo a mi casa No sé qué Necesito Diez Ya vi Un zombie Por ahí Bueno Bueno No tengo más bloques Sí Tengo Claro Al ser de noche Lana blanca En verdad Va A ver Tío moñas A ver Tío moñas A ver Vamos a coger Aquí un poquito De No he cogido arena Antes Tío Zorra 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 Viene el golem A ayudarme Pero por qué me matas A mí No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por qué me mata A mí El golem Tío Bueno encima Que estoy atacando A los A los estos Sin querer Leches Ha matado Y ahora no me dejará dormir Cago en la mar Al carrer Los 15 niveles Díganme Que ahora mismo Me la peló un poquito Los niveles También te lo digo Tampoco tenía gran cosa Tampoco había cogido Gran cosa Pero Y no veo El simbolito De mi muerte Esta vez No me he traído comida ¿Seré bobo? Si saltas Si pegas con la espada No haces daño en área ¿Y por qué no voy a querer Hacer daño en área? Claro que quería Hacer daño en área Así mataba a los dos Que no me mató el golem Por eso Que el golem Yo estaba apuntando En otra dirección Yo creo Le pegué sin querer ¿Vosotros creéis Que le pegué sin querer? Yo creo que no le pegué Pero bueno Joder Que coñazo Tío Que no me he traído pico ¿Cómo que a dos mil metros? No 750 metros Ya decía yo Yo creo que si se bucea Se va más rápido En el agua Si te dejas hundir Y después Sales Yo creo que vas más rápido Yo lo vi Que hago en la mar Vosotros lo veis todo Vosotros lo veis todo Hasta lo burro que soy Vale Vale Bueno Yo creo que llego sin problemas Antes de cinco minutos El golem No sé si me volverá a atacar Espero que no Quiero suponer que no Lo veis todo Y seguro que habéis hecho clips O algo así Julio César Muchas gracias por el like Y por compartir el directo A mí la verdad es que vosotros No me soléis hacer clips Pero hay gente tío Que le hacéis Unos clips Cuando me he quedado viendo así Alguno Que otro Que digo Joder pobrecito No puede ni decir nada Ni hacer nada Porque enseguida Que bueno También entiendo que hay Mucha gente que lo busca Wow Que rapidez ¿No? ¿Hay un zombie ahí? Me venía un zombie ¿No? Proleprime Chat solo de emoticonos Y... Un segundo ¿Puedo poner chat Solo de emoticonos? Si... Si... No tengo ningún suscriptor No puedo poner... No debería poner eso Ah bueno, pero... Que canjen que tome agua Dejadme que coja las cosas Y ahora hago todo lo que me decís De beber agua Chat de emoticonos Que no sabía que podía poner chat Solo de emoticonos La verdad 100 metros Ya estoy al lado Con mi burrito Sabanero En verdad Esto ya terminó A ver Se supone que estoy Al ladísimo Morir donde La campana está Debería poder recoger todo He llegado pronto Lo que más quiero Son los No tengo nada más Ah vale Tengo este de armadura Digo yo No fastidies Esto en verdad Fuera Fuera Y por ahora ya está Vamos a organizar Esto un poquito Muchas gracias Antoni Por este Maravilloso Follow Que tal estás Esteban Y Antoni Si Ponlo Adrip Tu que puedes Tu que eres un Fiel seguidor Compañero A ti te dejo ponerlo Muchas gracias Esteban Hay gente Que debe de estar Pensando Me traje Tantas espadas Pensé que me había dejado Ya otra espada A ver Lo primero de todo Vamos a comer Segundo de todo En las casas En las que no he entrado Poder dormir en alguna Me cago en amar Tengo encerrados Los tipiños Porque estas camas No me las voy a llevar Así que Por aquí no he venido Que manía tienen De ponerse Un grandísimo árbol Aquí Delante Vale Restablecido El punto De reaparición A ver Ya me he guardado Unos cuantos Así que Y tengo en la otra Valdea Otros cuantos Los mods Y Y tus Son los que pueden Escribir Ah pues entonces Quítalo Porque A ver Si has puesto Solo chat De emoticonos Ah vale 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 No No falla el wifi Hola JP A ver Tampoco Este mucho tiempo Lo del Chat Solo esto Que la gente Se puede rayar Esto que es Lana Lana amarilla Me da un poquito Igual Pero bueno Vamos a coger Más Más Cositas De estas De no Ya he cogido Las librerías Que me vienen Bien Encantado Señor Quítalo ya Quítalo ya Que la gente Pueda escribir No solo emoticonos A ver En alguno De los que han cerrado Había cofre Yo creo que no No había cofre Mira Está intentando Salir Pero no pueden No hay cofre Mira ahí abajo Igual tienen algo De siembra Que no he plantado Todavía Semillas De trigo No quiero semillas De trigo Esto parece diferente Estos son zanahorias Y rabanitos Que puedo ir tirando Semillas de trigo Fuera Y semillas De patata Parece Semillas De remolacha Vamos a tirar Este hilo La pluma Me sirve Para algo ¿Verdad? Vamos a ir a dormir Que no quiero líos Tengo suficientes Estos protegidos Para lo que Yo tengo de nivel Y tal Y si no Pues ya me los buscaré De otra manera Oh, perro Tengo mi cama Así que Vamos a dormir Tal que aquí Ah, pues me deja Pensé que no me iba a dejar Vamos a salir Voy a dejar ahí La cama Sí Tengo que hacer Granjas de experiencia Y esas mierdas Tronco de roble En el prate Quiero un tronco De roble Ahora mismo Para nada Ey Tienes No Ni cerca El afiliado Si me estáis viendo Te dan siete personas Y se necesita Un Un rollo Medio De Setenta y cinco Ya me gustaría Ya me gustaría A mí Muchas gracias Westerich Por ese Maravillosísimo Fellow Y sobre todo Porque no soy constante En los juegos Que juego Y tal Esto Ya me llevé uno Realmente no necesito más Caballitos negros Ya sé que Qué malos sois conmigo Tío Que soy noob Que llevo una semana Jugando a esto A ver Creo que no me Queda nada más Por investigar ¿No? Porque Aquí están Encerraditos Unos cuantos Que me tendré Que llevar Creo que no me queda Ninguna casa Por investigar No tiene Nada del otro mundo Esta aldea Vamos a seguir Un poquito Por aquí ¿No? Esta aldea Es en la que estuve Así que Vamos a seguir Por aquí A ver si nos vemos Otra O por este punto La cuestión es Cómo quito Vale Vamos a eliminar Lo de muerte La casa La dejo Vamos a seguir Un poquito Para adelante Dejo aquí La cama Plantada De seguridad Eh Los libros Los llevo Sí Me llevo Los libros Vale Sí Sé que te referías A lo de las semillas Y supongo Que Con el Al que Estabas respondiendo Porque hay Trozos de mapa Que no se me ven A ver Si me meto En ese cuadrado No se ve Vale Fail No A ver Si lo doy otra vez Al mapa Me dan mis morros Nada Vamos a ir Como por aquí Y ya está Por ahí No tenía Ni horno Esa aldea En verdad Yo le he atacado Pues porque Me surgió Muchas gracias Flor Por ese maravilloso Like Os escucho Os escucho Os escucho Perros Aquí que va a haber Un mogollón De animales Y ninguno Va a ser vaca Pues lo pago Contigo Toma De uno Porque ya Que mato animales Que me den También cuero Las vacas ¿No? Pam 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 A ver Esa de adelante Es un poquito De lava Pam 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 Una montaña Bastante ruda Ahí Porque no he cogido nieve Si no plantaba por aquí Algún muñequito de nieve A defender De cualquier tal A ver A ver A ver Los caballos También te van Cuero ¿No? No No me da el cuero No me da el cuero Tío Ok Seba Pues ahora te veo Tu madre Vamos Vamos Muchas gracias Pedro Pedro Jerónimo Millones de gracias ¿Qué tal estás ¿Qué tal estás compañero? A ver Es verdad Me voy a quitar esto de aquí Porque no me voy a dar cuento Y esto de aquí Y esto de aquí Me voy a poner la chita aquí Y la pala aquí Los huevos Los cambio por pescado Y más pescado Me llevo aquí Y punto Comida Y ya está Mira Vaquitas Me llevo cuatro De cuero Vale Vamos a ir como Hacia esa lava Hay como Bastantes Movidas De lava Ahí ¿No? Muchas gracias Ismael Tío Tío No he encontrado En verdad En las aldeas A las que he ido No he encontrado Ningún cofre Con nada Exuberante Nada Mega guay Las pepitas de oro Están bien Pero Tampoco son Nada del otro mundo Eso rojo Que me aparece ahí ¿Qué son? Ah Son setitas Son setitas Estoy en un Paraíso De setas Vale Me voy a meter otra vez En el Desierto Voy a tener que coger El El barco Inspeccionar más Con el Con el barco Vale Y a esta parte Del desierto De aquí Vamos a Rodear esto No Fuck A ver Vamos a tomar Un salmón Cocinado Que ayuda más Que el pan Mi hijo Se acaba de dar Un cabezazo Acabo de escuchar Como ha sonado Mi pared Es que mi hijo Está durmiendo ahí Y se acaba de dar Un cabezazo Contra la pared Pero brutal Tiene la manía De empujarse Contra la pared Siempre No sé por qué Ahí está Eso ya se descubre Por ahí Y quería Un sitio Donde dormir Igual voy a la A la aldea Que tenemos Medianamente cerca No me apetece Estar toda la noche Ahí Matando zombies O escapando De zombies No Seré burro Buah Estoy bastante lejos Ya de Ah no Aquí hay otra aldea Parece Bueno parece No Es que ya la Conozco Esa aldea Muchas gracias Iván Piedra Por este Maravilloso Foro Que Dios te lo Pague Que Dios Te lo Pague A ver A ver A ver Mira cuántos arqueros Cuántas arañitas Joder Está plagado Esto No 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 Vájame en paz Arquero de mierda Oh Y este pedazo de luz Ah vale Lavita Por eso por aquí no spawnean O casi no spawnean O he hablado de más A ver Por aquí Wow Ahí hay mucho Vamos a tratar de evitar un poquito Que tonto Soy un rato Pero No me gusta Que todo el mundo lo sepa Ahí está Se llama Journey map El mod de Esto No estaba viendo Un carajete Y digo ¿Por qué no me estoy poniéndole De estas Antorchitas Joder macho Por estar viendo el mapa Para ver por donde cruzo Esto Mira Ahí hay una luz Vamos a ir allá Junto de esa lava No No Uff 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 Y no puedo comer ahora Ahí estamos Vale Ya puedo Joder Joder Macho Y no puedo comer Y no puedo comer 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 Porque no puedo poner ahí Me estaba dejando poner antorcha Que me iba a indignar Vete a la mierda A ver, vamos a comernos El bacalao Uh, bacalao Ahí está Eso, esa luz es la lava También, es la lava Vamos a ir un poquito hacia aquí El mapa Sí, estoy abriendo bastante Bastante mapita Guarda las manzanas Vale ¿Sigues buscando pueblo o qué buscas? Sí, vuelvo a buscar pueblo No, quería explorar un poquito Esto que es lava Porque veo aquí luz Es lava Vale Pueden haber templos Y estas cosas por medio Igual que hay barcos en el mar Y me da Y me da Una tortuguita Vamos a seguir explorando por ahí A ver Para que te hagas manzanas de oro ¿Y me compensa hacerme manzanas de oro? This is the question, man ¿Esto qué es? Te parece un edificio, ¿no? ¿Qué? ¿Pico aquí dentro o qué? ¿Pico esto? ¿Entro aquí o qué? No hace falta picar ¿Aquí qué? No hay nada Simplemente es bonito ¿Y ya está? ¿O qué? ¿Ya está? ¿Un monumento, algo y punto? ¿Y qué? ¿Y los templos no tienen nada? Vamos a ver ¿Qué material es este? ¡Wow! Me voy a tirar ahí abajo, ¿no? Lo que no sé Si tengo Pólvora Armadura de oro de caballo ¡No! No, 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 no Me lo puedo creer Bueno, no Mi casa ¿Y dónde está el punto de muerte? Mil No me lo puedo creer Que era una trampa ¿Pero por qué no me avisáis? De que hay trampas ¿Pero habéis visto que estaba todo rodeado de...? Y claro, esas cosas de los cofres No las podré coger Como Dios manda Me tengo que llevar comida ¡Hija! Son 1.600 kilómetros No puedo ir sin comida Bueno Vamos con esto Que son... Tío, nadie me avisó Hay cofres, pero ahí tenete Sí que me avisó Ryan No piques en medio Pero no llega a picar, ¿no? Yo creo que no llega a picar Simplemente lo pulse No, no te... No te leí Creo que también es Por el rollo del delay Que tiene Facebook Fuck my life Ay, qué santa mala suerte Tengo yo Tengo yo Perdí todo por la explosión ¿Me dices en serio, Ryan? Gracias Y así no Me lo decís en serio Que he perdido todos los objetos Por mucho que vaya Me sirve de nada No tiene sentido No tiene sentido que vayas Pues me acaba de darlo mal Pablo García Muchas gracias por ese follow Bueno, voy a ir Por seguir Inspeccionando Pero Buah, no me lo creo, tío Tío ¿Por qué Tiene que ir con Tanto delay Facebook? Es que justo me estaban llegando Tus mensajes Cuando ya habían muerto No quiero mirar Para atrás Porque hay un Zombie Que no me hace Ni puñetera gracia Por qué le ponen Me enoja ¿Qué dices? Henry Muchas gracias Junior Yo te enojo Henry Muchas gracias Henry Por ese follow Entiendo que no soy yo El que te enojo Porque si no No le darías al follow O lo que te enoja Es el zombie del agua Es lo que tratabas De decir Uy, ese delfín Que cerca ha pasado Bueno Por el agua No he tenido que comer Es un bug del juego Voy más rápido que nunca Sí Sí que voy a jugar Que me estás lanzando Tú Hijo del mal Sí, sí tenía pensado Jugar el modo de historia De esto Del GTA Tío, en serio Estoy yendo súper bien Vas más rápido Por el delfín ¿Qué? Me estaba empujando El delfín ¿Voy hasta allí o no? Porque he visto Lo he visto Creo que no me merece La pena Están matando Cada vez que voy No, no, ahora sí que ya he perdido todo No sé si es verdad Lo que me estaba diciendo el otro Hasta eran las cosas de Claro Y si voy en barca Qué bien pensado Tío Aquí un gilipollas Muchas gracias Henry Por compartir el directo Richard Rodríguez Muchas gracias Por ese follow Y Henry también Por el follow Pablo García Junior Que necesito para el barco Solo esto Vale No A ver Fuera Vamos a hacernos Tú fuera Una mesita de encantamiento Mi encantamiento Sí Muchas gracias Alguien Por ese like Y por ese Follow Debería coger comida ¿Verdad? Porque en la barca Sí que me cansaré Entiendo No sé por qué Por el agua No me estaba cansando En verdad Te lo digo A ver si me encuentro Algún animal Gracias animal GT GT line Creo que nunca he ido En la barca Creo que De hecho Creo que es la primera vez Que el lago En mi poca ¿Por qué en el agua No me cansaba? No No me entraba hambre No tiene mucha lógica ¿No? Bueno Por suerte No tenía Nada mamadísimo Sí, tío Sí, tío Los libros No me lo creo He perdido los libros Eran como 12 libros Lo que había conseguido Vamos a ir Vamos a ir No me entra hambre Cuando empecé a hacer Cuando empecé a hacer directo El directo de hoy Hace hora y media Y directos Pues hace Como tres años No, menos Dos años Directos Algo así Porque como no soy bueno Editando Y quería jugar Y que Por ejemplo Los de directos Lo hice Sobre todo Por jugar con gente Y ahora mismo Lo agradecí Volví ahora Otra vez Con esto Porque me iba a pasar El Zelda Y así Me ayudaba Gente Ya salí en pantalla Muchas gracias Alejandro Se va a hacer de noche Y Me la van a liar ¿No? Muchas gracias Por ese follow Compañero ¿En barco Me atacan menos ¿O qué? ¿En serio En barco Ya he llegado aquí? Fuah No tenía nada Ahí cogido Así que Marleni Muchas más gracias Por ese follow No Por ese like Vamos a tratar De ir lo máximo posible Por el agua Pero yo creo que ya No va a ser posible ¿No? No cogí la mesa Que burro soy Tío No puedo romperla O vale No tengo lana Ahora ¿Qué es esto? Acacia Acacia Aunque sea Una espadita ¿No? No Lo gracioso De la cuarentena Esto que ¿Están en un Templo o qué? Suben estados De que están embarazadas A ver A ver Gracioso Es algo muy importante Tío Gracioso Gracioso Tampoco me parece Están embarazadas Están embarazadas Enhorabuena por ellas Tengo otra barca ¿No? ¿La barca con qué se puede romper? Tío ¿Por qué no me estaba dejando? Kevin Muchas gracias No Vete a la mierda No tengo No tengo comida Para tirarme Ahí abajo Cosas hay ¿Me las juego? Es que tengo Solo tres corazones Cuatro corazones ¿Me las juego? Mierda Mierda A ver Porque nunca No te voy a hacer Moderador Porque te has suscrito Hace poco Gracioso Deprimente Porque tienen 15 18 años Eso Sigues más preocupante Qué rabia Sebas Ya veo que has vuelto Vale Pues sí que tenía razón Porque no veo Que haya Había cosas Pero yo creo que eran Solo materiales Qué rabia Chaval No sé qué hacer ¿Vuelvo a ir para allá? Por explorar O me voy ya para casa No se mueren Tío ¿Por qué me va La Si estoy jugando Yo solo? Tío Qué rabia Mejor empieza todo Gracias César Alba Y Aysa Solano Muchísimas gracias Por esos Maravillosos Likes Follows Perdón Disculpad Me voy a hacer una barca Y me voy en dirección Para casa Y que le den A todo ¿Por dónde suena Una De estas? Ahí detrás Sonaba Una arañita Sonaba Pero no la veo Estaba suspendida En el chat No sé por qué F por tus materiales Y tanto tío Lo que más rabia me da Son Son los libros Tío Que había conseguido Intentan salir Pero no pueden Voy a hacer una barca Y me voy para casa A explorar también un poquito De océano ¿No? Sí Sé que En los templos No tengo que Tal A ver Punto número uno Vamos a sacar Esto al máximo Vamos a poner esto Un aquí Vamos a hacernos Un barquito Perfecto 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 Vamos a sacarnos Cuatro palitos Vamos a sacarnos Esto Vamos a hacernos Otras Y ya está ¿No? Sí Creo que la pisé Si creer Maté a Potter Eh No Voy a hacerme Otra barquita Nunca se sabe Otras tres ¿Cómo mataste A Potter? ¿Por qué en el agua No te entra Curiosité De un inculte A ver El mapita Hoy lo he explorado Bastante La verdad Tengo aquí Mucho que rellenar Pero Está bastante relleno Y ahora voy a rellenar Todo por aquí abajo Así que guay Ya has comido Qué rico habrás comido Tío Voy a encontrar Una isla gigante Con una montañaja No, no es una isla No, es Es al lado de mi casa Claro, es que estoy ahí Tío Y esto de aquí ¿Qué es? Parece una estructura Esto Esto parece una estructura Esto con un pico ¿No? Tenía que haberlo Cogido con un pico Reparación Tiene reparación Reparación Tiene reparación No No ¿Por qué me Venís a atacar? Estos son aldeanos Que se pueden recuperar ¿No? Del estado zombie Pero porque hay tantos Muchísimas gracias Adriel Bustamante ¿No vienen? ¿Ese bloque de ahí Que ilumina? ¿Qué es? Hace ilusión matarte Tío Los aldeanos zombies Son diferentes Nunca había visto Un tesoro por la orilla Siempre los veo En lo profundo Va, tampoco es un Un grandísimo tesoro ¿Me pueden atacar Mientras estoy en el barco? A ver Vamos un poquito Para aquí Ampliemos el rango De búsqueda Esos no son aldeanos Me parecen raros Vamos a eso Que me sale ahí Si es muy grande Pues nada Como en el barco No te cansas, tío Es que no entiendo Tampoco el por qué Estarán protegiendo algo Es un islote Sin más ¿No? No veo nada Alrededor Tampoco Es un islote Sin más No veo ningún cofre Ni nada por el estilo Oye Una caña con reparación Está bastante guay ¿No? Uh, ¿esto qué es? ¿Un barco? Me bajo Y luego me puedo subir A este barco A este barco A ver Patata venenosa Reparación Agilidad acuática Creo que es bueno Que me lo ponga, ¿no? Si hay agilidad acuática Puedes encontrar mapas El barco Es como ir En el caballo No te canses Porque no corres Pero bueno Le vas dando los brazos ahí Adriel Hice un servidor Para jugar con gente Y salió mal Así que no No tengo intención De volverlo a hacer A ver Patata venenosa No voy a comer ¿Puedo poner un bloque De algo aquí? En el agua En el agua La verdad Aquí es por donde Entré antes Creo No puedo bajar Más rápido Buah, es que se va a hacer De noche Tío 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 Es que no veo una mierda, tío El problema es que no veo una mierda Solo veo este cofre Vosotros veis más cofres Voy como dirección a mi casa Para que no haya problemas El cofre está uno delante y otro detrás No tuviste suerte Ya, es que estando de noche no veía, tío Pero bueno, me queda ahí marcadito Quiero ir a mi casa Es que no se ve Yo creo que simplemente es arena Vale, una buena incursión acuática, eh En el mar ¿Qué zombies te pueden atacar si te quedas quieto en el agua? Te puede atacar algún bicho Si vas por el agua Aquí llegamos como a otra parte de la isla A una isla llena de arañas Y arqueros Protegerán algo Y creeper ¿Esa isla qué? ¿Qué me decís de esa isla? La carne de zombi está enferma y se gasta más Ya sé, pero era la comida que tenía Muchísimas gracias, Estefa Vamos a acercarnos ahí A ver si vemos algo interesting Vemos un zombi Una arañita La caña con reparación entiendo que Puede usarla mucho Y se va Después cuando la suelto Se va autocurando, ¿no? Algo Por algo por el estilo ¿Que si quiere una quesadilla? Siempre hay que re una quesadilla, tío La comida mexicana me flipa Wow, wow ¿Por qué me siguen tantos puntos rojos? ¿Qué bichos te pueden seguir en el mar? Incultura, eh Uno como el que me disparó un arpón antes ¿Y cuál más? Eh, eh, eh Eso verde que me aparece en el mapa Entiendo que es como algas Algo por el estilo, ¿no? Vale, porque Vamos a irnos para acá Tun, tun, tun A ver Aquí hay un bichete Que me estaba persiguiendo Que me estaba persiguiendo, eh Wow, 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 wow Por ir haciendo el tonto A ver, eh Me da a mí que todavía no voy a ir a mi casa No presento, ¿no? Que Eh, no es buena idea Me está rodeando un delfín Está siguiendo un delfín, ¿no? Parece Sí Sí Me está siguiendo un delfín Los delfines se pueden domesticar O algo por el estilo Wow ¿Qué es eso? Que se ilumina ahí en el fondo ¿Qué me ha pasado? Hay algo que se ilumina ahí Y hay un monstruo por aquí Puedo atropellarlo Y matarlo No veo una mierda Tiene una caña En la mano Eh, ¿por qué se ilumina eso? Será uno de los bloques Como el que vi antes Joder, qué pesadita Está mi prima enviando fotos Que me distrae Solo atacan los zombies acuáticos Si le pegas andan en elfín Todos te pegan Pero no le pegué O no fue mi intención pegarle Yo simplemente voy navegando A ver, ¿puedo comer? ¿O tengo que comer? No me ponen nada de carne Pero De Lo del hambre Pues a ver eso yo como Porque me está saltando Todo el rato esto Si realmente ya han dejado De enviar Fotillos Mira, ahí parece otro barco ¿No? No, no Imaginaciones mías A ver, puede salir ya De De esto Puede hacerse de día ¿Qué es esto? ¿Bloques de tierra aquí sin más? Llegamos al otro lado Llegamos al otro lado del mundo Hemos llegado a América Jason, muchas gracias por ser like Hemos llegado a América, chicos Sí, para mí es América Porque Yo estoy en Europa Entonces Llegar al otro lado del charco Para mí es llegar a América Vale, ya se está haciendo de día Sunrise No sé por qué No sé por qué me pone el revés El horario Como que las 19 Tal Pero bueno Tendría que ser las 7 de la mañana Para mí Alguitas He cogido alguitas ¿Por qué me sigue? No he querido golpearte ¿A cuánto estoy de mi casa? 400 200 metros ¿Eh? ¿Cómo que a 2.000 metros De las muertes? A ver, vamos a ver un momento el mapa No sé dónde estoy Ah, vale Ya lo pillo He hecho una incursión Circular Vale Bueno, pues Ahora sí que voy a ir para casa Vamos a A dejar esta cañita Tan guay que Hemos encontrado No me voy a meter ahí Porque ya está visto Ya se habrán quemado Todos los zombies estos Jason Un saludito para ti Para tu familia Para tus amigos Para tus familiares Para todos Vamos a coger algas aquí Solo 8 Bueno Mola, mola, mola La incursión esta Me ha gustado Aquí es por donde vine antes Son como cruces ¿No? Pero no es ningún barco O sí Si es un barco ¿Me la juego a ir para ahí? No veo una mierda A ver Vamos a ver Que he cogido Mapa del tesoro Interesante Interesante Venga No puedo poner Esto en el agua Un segundito Ahora te doy las gracias Me dijisteis que hay dos cofres Vale Las estas venenosas me las voy a llevar Pero realmente Como que no Me interesan ¿No? ¿Qué mapa? O mod es Journey Journey map A ver ¿Esto qué es? Reparación de cuero Oye 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 Ni tan mal Me ha salido bien Me ha salido bien esto Entiendo que solo hay dos Muchas gracias Lupita Urbina Por ese maravilloso foro Igual que el de Jason Felipe Journey map Se llama El que me he puesto yo El mod que me he puesto yo Tengo zanahorias También podría comer zanahorias No ¿Qué hago? Oye ¿Qué me está pasando? ¿Por qué se me ha rayado eso? ¿Por qué se me ha rayado eso? Vamos a ampliar un poquito más este mapa Y enseguida ¿A cuánto estoy de casa? Vale Estoy al lado de casa Tengo tres zanahorias Me lo puedo permitir Tengo tres zanahorias Me lo puedo permitir Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum No estoy ni cerca Del mapa Del tesoro Eso de ahí abajo Parece también otro barquito Estoy jugando mucho con la suerte Creo que debería ir a casa Y dejar todo lo que he encontrado El mapa del tesoro Y estas cosas Efectivamente Esto es otro barquito Esto es otro barquito No sé si A ver Vamos a intentar marcarlo Como puedo dejar aquí Guardamos mapa Pero quiero dejar Wait points El de muertes Lo voy a quitar Nuevo Ubicación tal Barco Sin Explorar Ahí estamos Vale Vamos a ir hacia casa Que tenemos aquí esto Y ya está Eso de ahí es otro barco Bueno Es el barco Que fuimos ahora Vamos ya Como para casa Vale Me ha gustado Esta incursión Acuática He perdido Bastantes Cosas Que me interesaban Pero bueno Algo hemos recuperado A ver Los delfines Van A la velocidad Del rayo Uno casi se mete En mi barca No sé si os habéis dado cuenta Pero Casi se mete Vamos a dejar aquí El barco Total Se salen Y todo De la velocidad Que pillan Un nombre árabe Que no tal Y Alex García Muchísimas gracias Vale Manzana Oh Las pepitas de oro Que he perdido Tío Me cago en la mar A ver La patata veneno Se ha cagado con ella A ver Lo encantado Lo vamos a poner aquí Vale Y aquí creo que puedo poner Esto Sí Para tener alga seca Aquí no tengo nada Y aquí no tengo nada ¿Por qué se pierde? Tío ¿Cómo se rompe eso Para que no se pierda? Muchas gracias Jesús Cantellano Muchísimas gracias Por ese maravilloso Follow Y Diego Valle Por ese maravilloso Like Y Camila Arevalo Millones de gracias A ver Esto aquí Y esto aquí Vale Vale Y el cuero Que había cogido Cago en la mar Qué rabia No se pueden poner Juntas Qué pesados Qué pesados Macho Vamos a hacer Panes Carbón Pues el carbón Para aquí Carbón Para aquí Y carbón Para aquí No se cocina una patata venenosa Voy a comer Otra vez Ah no Tú no eres A ver Estas espadas En verdad Me dan Un poquito Igual Con las algas secas Que puedo hacer Zanahorias Manzanas doradas Estofado De remolacha Esto Bloque de algas secas Me faltaría una En verdad Alto horno No tengo piedra lisa Creo Hay monstruos cerca ahora A ver Si cojo un libro Ahora Y lápiz lázuli Que puedo Obtener Respiración Uno Perforación Protección Perdón Ya pero bueno Que el alto horno No se En serio Por romperlo Tío El mapa del tesoro Intento Intento ir a por el tesorito Es que no se si A mitad de ir No voy a tener que quedar Con las ganas Muchas gracias Jesús Miau Por ese follow Vamos a ir descubriendo Toda esta costa Creo que el próximo objetivo Va a ser eso No entiendo No entiendo que es esto Muestra en el mapa De cueva Cuando se encuentre Bajo tierra Ah vale Porque no me deja mover ahora El mapa A mi antojo Ahora Hemos explorado Bastante 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 Guay Vamos a darle Lo que os digo Una vuelta A todo esto Vamos a Es que dos de carbón Vamos a dejar este lápiz Lazuli Aquí Esto lo vamos a dejar aquí La cañita También la vamos a dejar aquí Nos llevamos a estas espadas De madera Pero por Tal Y ahora mismo Voy a dejar esto Ponete al Discord Milu A ver Tío Tío Carlos A ver Tío Carlos Me meto Me meto En dúos Venga Que te veo ahí puesto Me sale como si estuviese Para ver tu pantalla Pero Si le doy a compartir pantalla A ver ¿Qué tal Perú ¿Se me escucha? Si se te escucha ¿Ves mi pantalla? Si Estoy viendo ahorita En Twitch No 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 me refería a eso Decía en Discord No No Sinceramente no No Si que se puede ver Pero Lo voy a quitar Me estás distrayendo Me estás distrayendo Wey Es broma Me da un iso He encontrado otra aldeita He seguido tus indicaciones De guardar esto En verdad quería poner Esto así Pero bueno También te puede generar una Una Ocupas bastante caña Caña porque eso te ayuda bastante ¿Cómo, cómo? Caña, caña Ocupas bastante caña Porque cuando hagas papel Podrás tradear con unos aldeanos libreros Y te van a dar Una esmeralda por 24 de papel Sí, sí Si por papel No será Acabo de perder un mogollón de libros Por tonto Pero bueno Pero lo de los aldeanos Todavía no lo voy a hacer Me voy a dar una vuelta en barco Y voy a pescar un poco Venga Voy a pescar un poco ¿Dónde dejé? Aquí Vamos a pescar Que encontré una caña con reparación Tengo unas botas con reparación Y tengo una armadura con reparación Es de cuero, sí Pero lo es ¿Sabes? Me la encontré en un barco Pero... 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 Te recomiendo que... Que... Que sigas pescando Hasta que te salga una... Una... Una caña con... Con suerte marina 3 Y atracción 3 No, no Si pescando No me ha salido nada ¿Puedo pescar en el barco? No Si Mira Ah Si puedes Es que yo oí que dijiste Puedo pescar en el barco Yo como de bueno No Jejeje Pon la caña En toda la costa Voy a poner la caña En todos lados Así se va a tardar más Fíjate Tienes que buscar un lugar Donde haygan más pescadas Si Por eso no será A ver Igual Voy al barco Que este Voy a ir un momento Al barco Sin explorar Que deje ahí Dejo un barco Sin explorar También puedes buscar un pulpo Si hay algún pulpo Un pulpo Trata de tirar En el cuadro Que está en el pulpo Así te saldrá más rápido Cosa Si Porque el pulpo Tiene movidas O qué Gracias Lening Y Y Uy Diamu Kun Jovemacho No se lea No manches Este bro Puso un Todo Un testimonio Pero también Cuando tengas Tengas Esos aldeanos Te sugiero Si estás Chetado Con arcos Buenísimos Espadas Buenísimas Mates Esos tipos Que has visto Con ballesta Anteriormente Si ayer los mate Pero los tenía Los que tenían Banderines Así Si los matas Y vas a donde Tu aldeano Viene a matarte El aldeano Pero si consigues Superar las oleadas Te ganas A los aldeanos Viene a matarte Aquí A ver Vamos a explorar Esto No veo Una mierda Tío ¿Por qué no veo Una mierda? Aquí no veo Ningún cofre Es que no veo Una mierda En verdad No, no, no No quiero morir Aquí No quiero morir Aquí Oye Si me escucho Perdón Si Ahora si Pon una caña En toda la costa La caña de azúcar Ah Así te puedo Llegar a dar No Una esmeralda Por un papel Ah Una esmeralda Por un papel Ojito Suena bastante rico Tío No veía Una mierda Ahí debajo Del Del agua Eso que te da Una esmeralda Por un papel No Es mentira Te va a dar Una esmeralda Por la mitad De 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 papel Si el Si el tradeo Es de 24 Papeles Por una esmeralda Entonces van a ser 12 papeles Por una esmeralda No No te va a dar Exageradamente Un papel Por una esmeralda Vaya mierda De barco Tío No encuentro Nada Nada Tiene Nada Simple Vale Esto es por donde Entré Eh ¿Por qué me hice daño? Aquí Otro mapa del tesoro Con brújula ¿Por qué me hice daño? ¿Es el mismo mapa del tesoro? He encontrado el mismo mapa del tesoro ¿Lo estás diciendo en serio? Ah mierda Y te recomiendo que no busques los mapas del tesoro Porque cuesta bastante Cuesta bastante Ayer el cofre Demasiado A ver No tengo nada mejor que hacer En este mundillo Cúbico Sí Tío Ya te dije Tienes que usar estrategia Para poder ir mejor Hay cosas que te ayudan bastante A ver O sea Lástima Dime Bueno Bueno pero Que Esta historia nunca se acaba Se acabará cuando yo me aburra Realmente Entonces Yo me imagino cuando mate Erika Muchísimas gracias por ese foro Ese barco Ese barco yo creo que es el que Sí Yo creo que sí Que es el que ya conozco Es mentira Es fácil buscar las cosas Sube el gunman Me dice Vale Ahora ya Nada Pero Ya encontré la puertecilla Por la que entrar Este es el barco de antes Creo ¿No? Tienes la pinta Si te soy sincero Milu Me gusta más La plataforma de Twitch Que la de Facebook En streaming Me refiero No a otra cosa A ver Es como más completa Sí Eso te iba a decir Está más enfocada A eso también Sí La verdad Sí Porque sinceramente Yo sigo bastante Streamer Y es más Así como más fácil Verlos Solo que Se requiere más internet Y cuando tengo lento el internet No puedo estar en Twitch Mira Otro barquito Voy a ir a este barco Pero no lo voy a explorar ahora Porque se está haciendo de noche Vamos a Recubrir Lo que viene siendo Todo el mapa Y ya está Lo dejo fijado Y ya lo buscaré Y ya lo buscaré Y ya lo buscaré Y ya lo buscaré Haya ellos Ellos se pierden Mi pobreza no me deja ver Twitch ¿En serio Twitch os reclama tanto internet? A ver Yo tengo muchos megas No quiero tal Pero No sabía yo que Twitch requería tanto Pues YouTube A mí últimamente Sí que me está dando pega Sobre todo en móvil ¿Cómo? Que si quieres ver los vídeos a una calidad decente Me requieren bastante internet Tío Sobre todo en tablet móvil Es donde más me requiere Yo la que la veo Para no sobre explotar el internet Es el Es el Es el 60 pps 720p Vale Vale Vamos a hacer toda esta costita Uy Casi me choco ahí A ver si gracias a descubrir toda esta costa Descubro otra aldea Y si hay una aldea al lado de Del mar Si que puedo traer Tratar de traer los aldeanos En barco ¿No? Hasta mi casa Es lo que me decía Son día ¿Pero qué? Que está complicado Encontrar aldeas Al lado del mar ¿No? Eso de ahí Esas luces Parece Ser lava Por lo que veo en el mapa Joder La de bichos Que hay ahí al lado De esa lava Acércate a un creeper Son muy amigables Si Eso dicen Te dejan Una amistad Un tanto explosiva La verdad Tiene razón Ryan Tío Podría hacer toda la costa De mi casa De caña de papel En vez de tenerla ahí Y tal Tiene toda la razón Del mundo Vaya Vaya Has Como me No, no he cambiado La granja A lo que me decías tú Todavía Ah, sí, cierto Sale más Con los pequeñitos Habla como te dije O sea, y no tienes Tantos bloques Ocupados con agua Solo se necesita uno Ok, wey Yuhu Vale ir en el barco Así es Sería mal gasto de espacio De tu casa Lo que Seba Lo que sería mal gasto De espacio De mi casa ¿Cómo? No, me está diciendo Sebas Se cuesta No, pero el detalle No, pero el detalle No, el teléfono Y no el wifi Que es mal gasto de espacio Porque sinceramente La caña Podrá tener más Bueno No me voy a meter Por el río En verdad Estoy pensando No sé si tenéis hueso Tengo hueso, sí Vale Haz polvo de hueso Con una Nada más Sí, ya lo sé Y crece más rápido Ajá Pero no Pero Lo que vas a hacer Es Poner el Polvo de hueso Y como Lo vas cortando A medida Que se va creciendo Porque eso crece Completamente Solo con un polvo de hueso Si lo tengo yo Con un sistema Automático Vale Pues enséñame A hacer el sistema Automático Tío Lo vi en Youtube No te podría decir Completamente Yo que te tenía Por un experto Nah Ya te estás descubriendo Pero tú no era Que no tenías Ni una casa No Es que no tengo casa No tengo casa Y te puedo mandar Life Tengo solo los cofres En el portal Las cosas Necesito Me sé defender En las noches No como el niño Que le tiene miedo No, no le tengo miedo Pero me rayo ¿Manda saludos? Claro, Franco A ti Siempre Has caído bien Eso que tú Ni me has saludado Venga Me va a pedir Que mandes saludos Al vaginón Y todos esos Y si tienes Una mini isla En la cerca De tu casa Pon ahí Las cosas Una vez Hice eso Y se consiguieron Todos estos Estas diarios Aquí mandamos saludos Te puedo conseguir Hasta un saludo Con Auron Play Hola Bruno Y muchas gracias Ali Por ese Maravilloso Like Like Siño Oye Tiene delay Tiene delay En facebook O Se pone solo Se pone solo Yo no Yo no Programo eso Igual que en twitch No, yo sé Yo sé Pero es más Más en facebook ¿Verdad? Sí Pero es solo No sé por qué Pero es solo En facebook No sé por qué Y no es cosa De mi internet Porque además Últimamente estoy Retransmitiendo Con Con cable No debería ser A ver el mapa Tío Porque Estoy dando aquí Una vuelta De tres pares Joder Y tanto Chaval Y no sé por qué He pasado por aquí Y no sé por qué No se me recubre Todo bien Ah Influye Si voy de día O de noche Güey Para que se guarde El mapa Eso Eso lo desconocía No creo Pero bueno O sea A mí A mi hermana Sobre la caña de azúcar A ver ¿Hay alguna manera automática De recolectar caña de azúcar? Tiene que haberla, ¿no? ¿Alguna manera automática De recolectar caña de azúcar? Cuando estés en tu casa Te digo Vale Mira, otro templo Con un enderman ¿Queremos? Tengo una espada de tal El templo Ya sé que Espada de madera Sí Porque Perdí todo Compañero No es tan difícil Hallar hierro Milu Es el mineral Más fácil Si tengo hierro Pero ahora mismo No quería Mira Voy a marcar aquí El templo La ubicación Del templo Y voy a ir Este M A ver si te voy a tener Que dar una oscuridad Tío ¿En serio me das desde ahí? Arquero de mierda A ver ¿Qué quiero marcar? Nuevo Templo Mira todos los que vienen ¿Por qué no lo mires ahorita? ¿Eh? ¿Por qué no lo miro? ¿Lo qué? ¿El templo? Porque quiero que se haga de día Dame un momento Y porque quería Tener espada de Hoyle Me he metido aquí En la boca del lobo Imagínense Te hubiera subido Un ahogado En el barco Nada Me salta en rojo Si hay bichos En el mapa Entonces Voy a jugar un poco Al Brawl ¿Cómo? Nada Que me dice Seba Que se va a jugar A Brawl Pues mañana voy a hacer Directo de Clash Royale Jugando el desafío Este Y después Me pondré con Brawl ¿Tú te lo volviste a descargar? Pinche wey No 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 me lo he descargado Muchas gracias Martínez Harris Harris Tengo Hernison En el teléfono Y Roy Dennis Muchas gracias por ese like Y Bruno Compañero Tú eres un fiel aquí ¿Me estás escribiendo tú? ¿Cómo? No No Que me han llegado mensajes de Discord No Muchas gracias Por ese follow Han escrito en el server ¿Te puede sonar? Esto de aquí parece una estructura ¿Es una estructura? Sí Bro Y no es mentira Yo igual tengo un año de conocerte Y a mí no me le doy la medallita Porque tú te has desuscrito Y te has vuelto a suscribir Capullo No Es que esta es otra cuenta de tío Carlos Es que la otra me la banearon Ah es verdad Porque habías compartido mucho el directo O algo así Sí Me la banearon Entonces por eso Esto es una estructura Pero tendría que picarla Y no tengo ni pico ni pala ni nada Es solo arena No manches mi luz Que no Que también hay madera tío Bueno Luego no me digas que pierdo Luego no me digas que pierdo el tiempo Me acaba de dar un lagazo Y no entiendo el porqué ¿Esto qué? ¿Es un barco enterrado? ¿Puede ser? Sí Esto parece todo un barco enterrado Es casi raro encontrar Todo lo raro es mío Creo que la puerta está ahí Por los otros lados Está aquí tío Este hombre es necio Yo no sé cómo tienes el porqué Pues Más bien Debería preguntarlo yo A veces yo también me lo pregunto Sí, la verdad Tiene que haber otro cofre ¿No? No solo uno Ahí piensan solo uno Hola Lee Has tardado en Escribir, ¿eh? Después de ese follow y ese like Te has tomado tu tiempo Creo que si no hay otro bloco Creo que si no hay otro bloco Mejor me río Mejor me río Eh A ver si te voy a tener que dar un bofetón Nada Milo, nada Milo Tú sigue haciendo lo tuyo El tonto Ya Es mi especialidad Encuentro más cosas sin ti que contigo También te lo digo A ver Vamos a ver un momento Quién está dando la tabarra por el Discord Nuevo ¿No era nadie en sí que estaba poniendo mensaje? Sí, sí, sí Da tus cosas, güey Ahí Estaba yo pensando ¿Por qué no se me actualiza el mapa? Y ya se me actualizó Vale Rodeando esto No veo por ahora Más barquitos A ver Ni más estructuras extrañas, ¿eh? Esto ya llegamos como al final Esto es un río, yo creo Una especie No No, no, no Es el deltebre Esto es un delta Ya tengo el Valorant, en verdad Soy malo en rollos de juegos De disparos Quiero decir Porque hace mucho que no los juego Entonces También me pongo nervioso Si queréis yo un día juego Al Valorant con vosotros, ¿eh? En un master No he jugado más Valorant Porque cada vez que he intentado buscar partida Tardaba 10.800 años en encontrarme la tía Y me rayé muchísimo Y me decían que era solo al principio Es que lo conseguí muy rápido Que ahora ya han mejorado eso Y no sé qué Bro, ¿y qué tan bueno es este juego? Yo casi no me gusta, no sé A mí sí que me parece interesante Me ha gustado siempre mucho el El counter En su momento Yo me consideraba bastante decente Bastante bueno Para no hacer malas partidas ¿Sabes? No quería un Nenufar, tío A ver, vamos a salir de este agua pantanosa ¿Eres Nubi y Bruno? Sí, ya sé que eres Bruno Saldaña Comparnera, me acuerdo de ti Que aparte te tenía en Apex, ¿no? Te tuve en Apex Puede ser que Yo creo que sí que era contigo Con el que jugué Apex Ah, ¿ves? Estoy volviendo ya ¿He dado la vuelta entera? Ya que estás en tu casa Pasa a tu casa Pasa, pasa, pasa En tu casa No, no estoy Mi casa está aquí, eh No estoy cerca de mi casa No estoy tan cerca de mi casa Estoy... Como veo lo del templo Que he marcado ahí Pero es por la dirección Nada más No estoy volviendo Como mona la musiquita del Minecraft Que sale ahí de repente Mira Aquí sí que voy a entrar Llévate la caña No, mentira Dale, dale Son aldeanos Ah, por fin Llévate uno Llévate uno Llévate uno Pero yo te voy a decir cuál Pero ¿cómo me lo llevo? Eh... Tráete el barco Tráete el barco Tráete el barco Espera Primero inspecciono Mira, ahí estoy Libro encantado Protección 2 ¿Y cómo me lo...? Protección no No sirve No es este... Espérate, Milu ¿Qué? Espérate, espérate Espérate Ya que estás ahí Quita las librerías Y quita ese mueble de ahí Esto Ya tengo un atril ¿Seguro que ya tienes un atril? Sí Lo cogí de... De una aldea ya Le tienes que... Tienes que quitarle el trabajo al aldeano Porque si no No va a funcionar Quítaselo ¿Y cómo le...? Tengo que quitarle el atril, dices Ajá Porque si no No le vas a quitar el trabajo al aldeano Y no vayas a tradiar por él Por nada en el mundo Solo cuando yo te diga No trades con él Porque el hechizo que tiene ahorita no es muy eficiente Primero investigo esto Que mira cuántos panes, cuántos trigos Tinte verde Creo que el tinte verde no es necesario que te lo lleves Me voy a llevar esta mesa Mira este me da petado de hierro Carbón por esmeralda Es bastante grande esta Oh, encontraste dos aldeanos bibliotecarios Pero tienes que llevarte un aldeano al menos Llévate Yo sé lo que te digo Confía en mí Que sí, que sí Si he estado haciendo todo esto Para ver si me podía llevar un aldeano Ya tengo encerrados otros Y la cuestión es ¿Cómo el empujo para...? Tengo que ir cercándole No, tienes que traer el barco Como te dije Tengo... Me hago otro barco, tío Si hace falta El mismo barco Rompe el barco que tienes allí Te lo puedes traer Lo puedes sacar del mar Ya sé que me lo puedes sacar del mar Yo creo que Debajo de esas cosas Hay un cofre enterrado Si no me equivoco Oh, me he cargado ¿Es de esto? Eso es para hacer hechizo Ya, ya Tengo uno No tengo pala No tengo madera Para hacerme la pala ¿Tú crees que debajo de esto Hay un cofre? Porque no tiene pinta, ¿eh? Creo, pero... No, 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 no Es que hay uno Hay uno Hay uno Pero me acordé Que tiene botones Tienes que descifrar El código de los botones Para poder abrirlo Ah Hola, Nachete ¿No te lo estás llevando? Ya lo sé Que no me lo estoy llevando Pero... Me apetecía dejarlo ahí Por mamá verga Pero van a matar a los aldeanos Enciérralos ¿Y esto qué? Créeme Duérmete, duérmete Mejor Milu Duérmete Voy No es un server, compañero Simplemente me está ayudando Este... A ver, este horno Me lo llevo, ¿no? ¿Alto horno? Sí, sí, sí Buah, 54 libros Debería irme para casa Para no perderlos Ay, no Pero si Llévate el aldeano Si te lo puedes llevar ahora Sí, sí, sí Joder Sé que soy muy pesado Con eso Pero entiendo Créeme Eso es lo mejor Que puedes tener Un aldeano En tu casa No me No me he llevado El torno Me cago en su madre Por golpearle con esto Eh, no Porque creo que lo tenías que hacer Con un pico Pues por eso Por golpearle con esto No Que sí Por golpearle con algo Que no debería golpearle Quizás Es muy grande esta Me gusta esta aldea Estoy escuchando como una araña En verdad Es que aquí tienen una cueva Estaba escuchando una araña Ah, sí Una cueva de ojos Ve a la torre grande Que hasta allá Siempre hay un cofre De arriba Voy Tengo mucho Que explorar No, no me voy a llevar Otra de estas Sí, en verdad Ya tengo Yo me lo llevo todo Luego ya Si eso ya lo tiro Que ya sé que me dijiste Que el cactus No sirve para nada Que basura Que basura No te encontraste un libro No Pero ya sabes Como es mi suerte Así que El que me hacía vídeos De brawl stars De brawl stars Debería saberlo No está Nada ¿Quién? 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 Tú me hacías De estos para reírte de mí ¿Y este qué? Carne podrida me da esmeraldas No, bro No, bro Que sí No me acuerdo Me hiciste uno de broma Me he llevado esmeralditas, eh Aquí no hay nada Creo que te tendrías que hacer también un Hechizos o algo No sé ¿Hechizos de qué? Porque no te puedo ayudar Que tú te vengas A menos que te descargue la versión Berrox Que no me voy a descargar Pero no creo Ya va demasiado avanzado No me voy a descargar No Ya lo que tengo es suficiente Mañana voy a jugar Seguramente lo que te digo El desafío de Clash Royale Con tranquilidad Que son Es muy largo Porque son cuatro desafíos En verdad De aumento de elixir Doble de elixir Y no sé qué pollas más Parece que a ti te había contado Que mi sobrino volvió a descargar Brockstar, ¿verdad? Pero con mi cuenta ¿Cómo rompo el barco? ¿Con la espada? Ah, rompelo, rompelo No, así se rompe Así se rompe Dale duro Un montón de veces Ya está, ya está Entonces mi sobrino Me dijo que le prestara Mi cuenta Yo se la presté, ¿verdad? O sea Y entonces yo tengo mi Yo se la presté Con la intención De ser buena gente Con mi sobrino Sí Para que tuviera mayores cosas Y pudiera jugar Como a él le gustaba No importara Si perdía copas De todas maneras Ya no jugaba Brocklio Entonces Viene Y como en esa misma cuenta Tengo ingresada Las tarjetas De 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 la Google Play Que gastó Casi 20 dólares Casi 20 dólares En skin En gemas Y en oro Que se gastó En pura Pero Eso lo tienes que poner Cada vez ¿Cómo? No lo tienes Con contraseña No Lo tengo para Solo un toque O sea Que pueda comprar Las cosas Con solo tocar Y ya A ver Me llevo a este Patata Esmeralda Esmeralda Pan No No Tiene que ser librero Buah No había ninguno Ah sí Había uno Ese Llévate Ese ¿Cuál? Ese Ese Llévate ¿Cuál? Cualquiera A mí lo es Ese Ese Que está a la par Del otro Acércate a Estos Los cultivos Es que ya no hay ninguno En los cultivos Ese 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 No importa Si no tiene tradeo Ese Llévate A ver Es que los tradeos Te los va a dar después Cuando pongas la mesa ¿Cómo? He hecho el barco Ahí Y ahora que tengo Que embujarle No Pon el barco Ahí Y él Solito Se subirá Eh No se subió Se bajó A ver Vamos a bajar Que tan mala suerte Tienes que tener A ver A ver A ver A ver Ponlo cerca de él Cerca de él Pero se me va No Qué mala suerte Tienes O si quieres Haz lo que te digo Mejor Que encuentres Un aldeano Zombie Y que lo conviertas No, no, no Eso Y cómo se hace eso No lo sé hacer Ese Con hechizos Con hechizos Y manzanas de oro Ahí está Ahora la cuestión es Llegaré Llega al mar Ya, eso voy Y después Cómo lo llevo hasta mi casa Cómo La cuestión es Ahora lo llevo hasta donde Mi casa Sí Y luego Qué Luego De Cuando llegas a tu casa Te digo Pero Creo que necesitabas Una cubeta de agua Por si caes En algún Pozo O algo Ahora me puedo Tirar para abajo Que se viene conmigo ¿No? Yepo Nada, nada A ver No manches De un momento Estaba hablando con Milo Y de otro Estaba hablando con Lolito Cómo vas a estar hablando Con Lolito Guay Estás en su server Ay, no me entendiste ¿Verdad? Ah Vale Voy para mi casa Dale duro No te vas a la diana detrás Porque yo creo Que sí, que sí Que está aquí Me está Comiendo la cabeza Sale, sale Tengo Oye, ya voy a llegar A los 4.000 puntos De Milu Sale Dos mil points Vamos a ver En qué puedo gastar Pusieron lo de El chat Solo de Este win No tiene buenos premios Es que ¿Qué quieres que tenga, tío? Que por Cien milu Punto Te gané Cien dólares Entonces Por eso Claro Si no tengo yo Cien dólares Amigo Te recuerdo Que no tengo curro No tengo trabajo No tengo ni suscriptores Voy a tener Dinero Para Poner esas cosas Pero tú ¿Por qué eres un vago No tener suscriptores? ¿Por qué soy un vago? Porque Tendrías que Hacer videos No es tan difícil Ya sé que no es tan difícil Pero Yo soy muy malo Bro Si tienes un video Con 800 vistas Que le gustó bastante Gente Y yo no sé Por qué no hacen un video Tengo un video De dos mil y pico De De Arena of Valor De cuando salió Nintendo Switch Que me dieron la beta Y De ahí lo tengo Pero Ya ves Cosas que pasan Y si A ver De Ay ¿Cómo se llama? De Rush Wars Eh Si he tenido Vídeos Bastante buenos Rush Wars Con Rush Wars No iba bien Se había suscrito Bastante gente En ese mes Que lo subí A diario Y demás No sé si me subieron Como 150 Suscriptores Muchos comentarios Los videos Tenían una media De unos 20 O más Tal De hecho Hice un video Criticando La actitud De Supercell Frente al juego De como lo habían Cambiado con la actualización Y Y a la semana Y a la semana Salió la noticia De Se suspende Vamos a cancelar El juego Digo Rollo Vale ¿Soy gafe? ¿O qué coño pasa? ¿Sabes? Me está yendo bastante bien Critico En un video No es que le criticas El juego Sino que Como lo habían cambiado Que me fastidió Bastante Porque para A la hora de subir Contenido Era bastante Más costoso Pero bueno Y la verdad es que Tampoco hay ningún Juego Que me anime A hacer videos ¿Sabes? Rush Wars Sé que me estaba Molando Para Para hacer videos Carlos ¿Estás ahí? Tío Carlos No me fastidies Si está Si ¿Por qué no te escucho? A ver Ahora ¿Cómo lo saco? Porque hay zombies Si lo dejo En el barco No me No 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 te escucho Muchas gracias Estefan Qué pescado Unas botas de cuero He pescado Y gastadas Gracias por compartir El directo Un bacallao Yo si te escucho Pues No te escucho Compañero No sé Qué has hecho Mira a ver Si estás silenciado Andrea Díaz Muchas gracias Por ese Por ese like A ver No es momento Para que me troles Compañero Un arco Un arco Un arco encantado Poder Y rompabilidad Vamos No soy yo Te lo juro No fastidies Tío A ver Que estoy pescando Estefan No te pases A ver A ver A ver tío Carlos Habla Porque no te escucho Tío De repente Se te habrá desconectado El micrófono O cualquier cosa No me apareces Como muteado Pero Pero no sé Güey No te No te veo O sea A ver Mierda Ahí Dame las indicaciones De cómo bajar A este Pinche De aquí Te has desconectado Ahora me sale Te has vuelto A conectar ¿Verdad? Hay un zombi aquí ¿Me escuchas ahora? Sí Te escucho Güey Al fin Ay güey No manches No sé por qué No me daba Pensé que ya se me había arruinado El jeep A ver Voy hasta mi casa Duermo Intento sacar a este Porque si lo saco ahora Sí, sí, sí Y trae una cubeta de agua Porque no creo que logres Subir Hasta allá arriba Con el barco A menos que sea Dios Y logres subir Volando A ver Puedo estar un ratillo Pescando Como estoy Gracias Kaneki Por alojarme Puedes llegar hasta Pescar un libro Con reparación Y los cinco Ya, ya Se acabo de pescar Un arquito guapo Mirad que libro Ah, sí El arco Perdón Arco guapo Poder Cuatro Y rompibilidad Tres Tres, tres Repáralo Porque tiene poder cuatro Y con un solo Ver Ya se mata A los hombres En verdad El GTA Debería tratar De conectar un manto ¿No? Será más cómodo Jugarlo que con Teclado y ratón El GTA ¿No crees? Si me lo pongo A jugar Si, como todo Todo buen caballero De la play Porque sinceramente Es mejor Bro, no tienes otra Caña con encantamiento ¿Es la única que tienes? Si, es la única Y tengo reparación En esta caña Me la encontré ¿Eh? O sea, de que tuvieras Atracción Sería mejor Ya, ya Pero es lo que tengo Es como me la encontré Igual que las botas de No sé qué Agua marina O algo así A ver Pero si sabes que La La reparación En armadura De cuero No ha ayudado mucho ¿Verdad? Que ya lo sé Si, ya sé que De cuero no Que tiene que ser En diamante Lo sé Ah, creo Lo que te estaba diciendo Tú tienes potencial En brawl Así que creo que Puedes ver contenido De brawl O Si no de ¿Por cuál juego Te he conocido Mil? Creo que por brawl ¿Verdad? Si Si, porque tú Puggin No lo jugabas ¿No? Estaba jugando Clash Royale No, yo sí lo jugaba ¿Puggin Mobile Lo jugaste conmigo? Yo creo que no, eh Empecé con Free Fire Y me pasé a Puggin Por jugar con gente Y luego Cuando salió Brawl Stars Me llamó la atención Clash Royale Lo he jugado De vez en cuando Y ahora que Con el pase De batalla Pues Poderse Renovar Y todo eso Pues Juego los desafíos Así más tranquilo Y tal Que parece que no Pero jugar en directo Te pones más nervioso, eh O yo me pongo más nervioso Si ya soy un burro De normal Si me pongo nervioso Por tal Solo que no puedo Retransmitir Con el móvil No puedo volver A retransmitir Con el móvil Porque tengo el móvil Estropeado Y tengo que jugar El iPad Con Tengo que jugar Brawl Con el iPad Esto que ha sido ¿Para qué sirve El gancho de hilo? Que ya tengo otro ¿Eh? ¿Para qué sirve El gancho de hilo? ¿Será troll de Milu? ¿Será troll de Milu? Eso te lo he escuchado Ahora sí me escuchas Sí, sí Y ese final de Será troll de Milu También te lo he escuchado Ah, chale, chale Es que sí, bro Es que sinceramente Pienso que a veces es troll Que no, que no A ver Estás viendo el directo Lo puedes comprobar Perfectamente Porque creo que la gente Te está escuchando En el directo O debería Es que sí Estoy viendo el directo Pero no lo tengo con volumen Ya, ya Ya me imagino Si no No te darías cuenta De lo que estoy haciendo A ver Enseguida ya se hace de día ¿Me dijiste del gancho de? El gancho de hilo Para que vergas A ver Ponla en pantalla Para ver cuál es Voy Esto Les puedo Es para trampa Es para hacer trampas O sea Por si pasa un zombie Con esa cosa Puedes hacer Que les dispare fuego O les dispare Obvio Tienes que crear La maquinaria Esa te ayuda Hombre, eso está claro Gracias Patros Por ese follow Y por ese like Vale, ya se están quemando Ya se están quemando ahí Así que Ya enseguida Ya voy Oye Pensé que ahora Como me levanté tarde Pensé que no te iba a ver en directo Y has durado Si Le acaba de despertar Mi mujer A mi hijo Y ella En una hora O así O un poquito menos Tiene una llamada Entonces Me ha dicho que Que esté Un ratillo más Y luego ya A ver Si yo me bajo del barco ¿Él se va a bajar del barco? No Pero ahora te digo Ve a la casa Y trae una cubeta de agua Pon la cubeta de agua Desde arriba de tu casa Y va escalando Con el agua No voy a poner una Voy a poner Tres Cubos de agua Hasta mi casa Pero si solo necesitas una Eh A ver Vamos a dejar Muchas gracias Alonso Gadi Muchísimas gracias Por ese follow Ese follow Que viene y va Vamos a poner esto Aquí Otro mapa del tesoro Aquí Vamos a quitar Estos 55 libros Eh Arenita No sé si tengo sitio Si tengo sitio Para arenita Esta flecha La vamos a poner Tal que aquí Eh ¿Dónde tengo los cubos de agua? Aquí tengo Dos cubos Pues mira Te lo decía Te lo decía de broma Pero voy a usar Dos cubos de agua ¿Ves todo lo que tengo? ¿Ves todo lo que tengo? ¿De traérmelo de las aldeas? Vamos a picar Pico por aquí Mejor ¿No? Quito esta valla De aquí Para meterme Con el barco Hasta mi casa Sí, sí Queda bien Queda bien Voy a hacerme una hacha Un momento ¿No? Aunque sea de madera O me lo hago de roca Me lo hago de roca Venga Pero Pero pon Pon otra cama Para que él se sienta cómodo Para que él sienta Que esté en un hogar ¿Lo dices en serio O eso es un troleo? No, en serio Tienes que ponerlo en la cama Para que lo arme Vale Creo que tengo lana Lana negra Mira, se la voy a hacer negra Que es lana y madera ¿No? La cama Yes, yes Tres de madera Y tres de lana Clama Me falta madera, tío Vete a la mierda Más madera A ver ¿Se la pongo al lado de la mía o qué? No, mierda No, en cualquier lado Que tú deseas Al lado de la mía, tío Ya tengo el hacha Lo pongo como desde la puerta de mi casa El agua ¿O qué? Ahí ponla, ahí ponla Ahí ponla Y espera que llegue hasta abajo No hay exactamente Tienes que ponerle algún lugar Donde veas que llega hasta el barco Por eso voy a necesitar más de un cubo de agua ¿Cómo no basta, Milú? No lo tengo yo del todo, claro Que con uno basta ¿Por qué la ponen cerca a los cultivos? Porque me dan igual los cultivos Al mismo Milú Solo necesito una cubeta de agua Sabiéndola colocar Claro, pero yo no sé colocarla, güey No te está quedando Vete recto, vete recto Vete recto Ahí, ahí, cabal Exacto, ahí ¿Ves? No es tan difícil Ahora llegar hasta abajo Ahora de dónde la he guiado A recogerlo Ya de haber llegado ¿Y este por qué va? Muchas gracias El nombre que tienes es enorme El que te coja El que te coja bien ¿Sí? ¿Seguro que con eso basta? Mira que yo soy muy burro, eh No, en serio Creo que con eso paso nada Yo Mejor que sobre Que no que falte No sé qué he cogido He cogido algo del mar No me deja A ver, a ver, a ver A ver si he cogido mal yo esto ¿O qué pasa? ¿No me está dejando subir? Sí se puede Tienes que hacerlo con fuerza Bueno Ahora D Ahí va, ahí va, ahí va ¡Eh! Se me ha salido esto Yo decía No, no, no Se me ha hundido Se me ha hundido Se me ha roto el barco ¿Cómo lo traigo conmigo? Eh, no Si el barco Si se te rompió O estar ahí va Tengo que volver a meterlo En el barco Voy a volver a poner el barco Cerca del Adriano Sí, pero Se te va a ir más lejos A ver Concentración Tanto ruido Tu teclado Lo siento, chico Es que tengo el micrófono Justo encima del teclado Es que tengo que cambiar El micrófono de sitio Es que no me deja subir, tío ¿Cómo hago esto Para subir? Sube por la esquinita Sube por la esquinita Donde está el aldeano Por ahí sube Por ahí sube Por donde está el aldeano Mira, sabes Te lo voy a hacer mejor Por ahí A ver si funciona ¿Y si le pongo escaleras a todo? No Sale más fácil Así ¿Cómo eran las escaleras? Escaleras De roca Cuida que no se haga de noche Porque te van a matar Al aldeano Ya, ya Córrelo Es una escalera Oh, mira Qué interesante Está el nombre Del último Que comentó Leerlo En voz Sí, sí, sí El que te coge rico Lo sé ¿Me va a ayudar esto? ¿O qué? ¿Cómo? Si lo que estoy poniendo Me va a servir de algo ¿No? ¿Tú crees que no, verdad? La verdad La verdad no ¿No? Tal vez cambie algo Vaya, por esa esquina Te digo yo Que entres con el aldeano Por esa esquina Por esa esquina Mierda Por ahí Por ahí No, tío, inviable ¿Qué hago? Un cubo de agua No te bajas Ya te bajas Pero bueno A ver si ahora Sí puede subir Vete con papi Amigo del sol Nada No puedo darle nada Solo que traiga Mira Hace una cosa Hace una cosa Espera que se haga de noche ¿Ve a traer la cama tuya? Una cama Cualquiera No importa cuál sea Sí Que traiga una cama ¿Y qué? Espera que se haga de noche Pónsele enfrente al aldeano Luego Luego Se la vuelves a Se la vuelves a quitar Y la pones más cerquita De tu casa El aldeano va a ir Percibiendo la cama Para ir a dormir No sé si me entiendes Sí, te he entendido Pero no estoy del todo Seguro Y Pero hazlo ya Porque se va a hacer de noche Y se va a convertir en zombie El aldeano ¿Por qué se va a convertir En zombie el aldeano? ¡Oh! ¡Abre! ¡Abre ahí! ¡Abre ahí! ¡Abre ahí! ¡Deja que se meta él! ¡No mames, güey! Y deja que se abra ahí Deja que se abra ahí ¡Abre ahí! ¡Abre ahí! Y deja que se meta por ahí ¡Por aquí! ¡No, hijo! Bueno, ni modo Me envío a traer la cama ¡Baja, baja, baja! ¡Baja! 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 ¡Ese compa Ya está muerto! ¡Baja! Tío Va a ir a la cama, dices Ajá, pero pónsela cerca de Más cerca no se la ha podido poner Cerca de tu casa, o sea Güey Quita el agua, quita el agua ya, quita el agua ya Quita el agua ya No manches, porque ¿Por qué me tocó explicarle a mí? Y cago en todo lo cagable ¿Está intentando subir a mi casa o qué? ¿Cómo? Se parece que está intentando subir a mi casa Creo que sí, mira, tal vez creo Es que quita el agua y deja que él suba Sí, es lo que estoy intentando Es que quita el agua, por eso no puede subir No, no me lo mates Ya lo están matando, ¿verdad? Está huyendo Podría ser este el fin del hombre araña Voy a tratar de dormir Y el aldeano se me va a ir, ¿verdad? Joder, macho Soy un burro Con rieles, no tengo rieles, tío Ay, no estoy bien ¿Dónde se ha ido? Se ha marchado, ¿verdad? ¿Dónde está el aldeano? Se ha ido, ¿no? No, no se va tan lejos ¿Dónde está, entonces? Creo que no se fue, pero lo maté Me cago en todo lo cagable Con lo que me ha costado No te has metido aquí, ¿no? No está aquí Con un cubo de agua es suficiente Me cago en tu madre Que si era suficiente Tú eras el que quiso poner 40 cubos de agua Y por eso no pudo entrar a tu casa Claro Eso sí Ahí te doy la razón Si el aldeano quería entrar a tu casa Entonces por su misma propia cuenta Tal vez se convirtió en zombie Si se convirtió en zombie Y es pobre Muchas gracias, Alonso En memoria Del aldeano Que nunca llegó a la casa de mí Me da la mierda Luego dices que no eres troll No, bros Tú tienes la culpa ¿No estará dentro? ¿Dentro de mi casa? No, no creo Quedó ¿Qué va? ¿Qué va a estar dentro de mi casa? No creo Ahí Ahí No No carbon ¿Qué va a estar dentro de mi casa? No 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 Lo siento No Es Se estabilizó esto ¿Puedes echar más cubetas? ¿Qué hace? He marcado la aldea, no he marcado la aldea, ¿verdad? Soy así de gilipollas No, no está dentro Mira, tal vez Tal vez está afuera, tal vez Ve a buscarlo por donde lo dejaste Pero por el otro lado creo que está ¿Qué otro lado? No, del otro lado no, del recto Por donde están los árboles Por donde están los árboles, por aquí No, yo creo que se cayó aquí dentro Y de aquí dentro ya no sale No se le escucha, así que... Ah, ¿de la cueva? Sí, es que tengo cuevas por aquí Por aquí no está, ¿eh? No creo que haya sobrevivido Todo por dejar que llegase la noche Como me decías tú Dentro del coronavirus Dicen por allí Sí, este libro es necio Pero no quisiste aceptar mis consejos De buen camaritano Me cago en todo lo cagable, Carlos A ver, me voy a quitar esto Y hueso Y hueso Vamos a dejar esto más aquí El nenúfar este El nenúfar este Que no sé por qué lo quiero Tengo un mogollón de resto Vamos a plantar otro más de estos atriles ¿Ves? Que ya tengo... Tenía uno por aquí No sé qué he hecho con él Voy a lo guardar en alguna caja Tuturuturú Vamos a guardar esto Qué rabia me acaba de dar toda esta mierda, tío ¿Las patatas venenosas sirven para algo? ¿Cómo? ¿Las patatas venenosas sirven para algo? Eh... No... Yo que me acuerdo no Hidrat ¿Por qué este güey puso coronavirus? Porque le entró el coronavirus Al otro Achale... Hoy en España ya está otra vez todo normal ¿O sigue todavía igual de peor que antes? Sigue mal Estamos por fases saliendo de toda esta mierda ¿Sabes? En función de... ¿Se recuperó? No, no, no No tenemos vacuna ni nada por el estilo como vosotros Ah, sí Hoy el que vive en un país de primer mundo Quiere pensar que hacen eso en un país que vive en el tercer mundo Que no Lo que me refiero es que al igual que vosotros No tenemos... No tenemos vacuna La aldea donde estaba, tío Viene recto por aquí Así que tiene que estar por aquí ¿No? ¿Te vas a traer otro aldeano? Hombre, sería lo suyo O me voy al templo A ver... ¿Sabes lo difícil que fue traer ese aldeano y tú? Es que... Todo por no hacer lo que te dije, bro Uy, la madre del cordero ¿Cómo que... Todo por no hacer lo que te dije? Ey, mierda Porque... Si hubiera seguido mi consejo, creo que no te hubiera pasado eso Bueno... Yo creo que el tío quería entrar en mi casa Una cubeta de agua, necesitabas una Y pusiste como 6 por eso... Hola Bismar... Gracias Maricielo... Por ese maravilloso... Follow... Ay... Qué historias para no dormir, eh Tío, si tuviese para hacer rieles Para engancharle... Pero no tengo Vamos a ver... ¿Qué se necesita? Riel... No, no se llama riele ¿Cómo se llama rienda? No tengo para hacer riendas Me falta esto ¿Qué es lo que necesitas hacer? ¿Rieles? Riendas, riendas... Para... Para traer al aldeano con una cuerda ¿No? Me dijiste que se hacía así también Gustavo Ponce, muchas gracias Ve a... Ve a... ¿Por dónde tendré este hierro? Ve a... Es que necesitas bastante hierro para hacer rieles Ya, ya... Y no va a hacer... Todo rieles por el mar Jeje... Ah, wey... Tampoco, tampoco... No, no... Súbelo... ¿Y esto? Puedes subirlo... Puedes subirlo... Puedes subirlo al barco y tirarlo al agua... Venir en el agua... Solo necesitarás hacer rieles... De tu casa... Al mar... Ahí nomás necesitarás, qué sé yo... Unos cuarenta rieles... No... Menos... Menos... Yo creo que menos... Sí, antes hacía directo más tarde... Mucho más tarde... Es que ahora es cuando puedo... Sí, me acuerdo... Empecé haciendo directo rollo a las seis de la tarde... Seis y media... Cuando llegaba el trabajo... Ahora... ¿Qué hora son ahorita en España? Eh... Las seis menos veinte... Minutos... Dame un like si quieres, Bismarck... Tú decides... ¿Cómo? No, uno me pregunta que si... Me da un like... Y yo pues encantado si me lo da... ¿Sabes? No se lo voy a pedir... Y... Como que te preguntar ahorita... Oye, Milu... ¿Quieres que compartas? Jeje... Muchas gracias por ese like, hombre... Oh... Milu... ¿Quieres que te haga una donación de cien dólares? ¿Están cansados de ver un streamer... Que no aporta nada a la sociedad? Ese es el yo... Lo metí... No, está igual... Yo ahora mismo no aporto nada a la sociedad... Muchas gracias por el follow también... No... Bro, ni yo tampoco... Así que no puedes decir... Pero es que... Nooo... Es que me da cólera... Saber que solo una cubeta de agua necesitabas... Bueno... Te lo voy a pasar recordando toda esta semana... Pues recuérdamelo toda la vida, si queres... No vas a... Quitarme el sueño, eh... Y un día que esté en España... Lo primero que voy a hacer antes de saludarte... Bro, te dije que pusieras una pinche cubeta de agua... Tengo... Tengo... En verdad tengo que marcar... ¿La aldea? La aldea... ¿Dónde estaba, tío? Tiene que estar por aquí... Creo que está cerca de ahí... Sí, creo que es aquí a la izquierda... Sí... Está ahí arriba... Muchas gracias, Maiza... Aldea desértica le voy a llamar... ¿Qué te parece? Y voy a dormir... Creo que sí se llama... Llego y duermo... ¿Qué opinas? Eh... Oye, tú dices... Que conoces a WhatsApp, ¿verdad? Sí, ya me lo has dicho como 40 veces... Pero... Sí... ¿Tú tienes el número de él? Sí, por supuesto... O sea, como amigo... O sea, agregado en algo, no sé... Sí, tengo su WhatsApp... Ah... Ah... Solo por curiosidad... No vayas a creer que te lo estoy diciendo... En son de... Que güey... Pasa mi número de WhatsApp... Te voy a vender foto pollas... Más de uno me lo ha pedido, eh... No te vayas a aceler... ¿Ah? Yo no hablo... O sea... No... Hablo de ti... No hablo de ti... Pero ahí... Más de uno me lo ha pedido... A ver... Este me interesa... El granjero... ¿Cuál? Mmm... Pero más adelante... Por el momento, Ma... Eh... A ver... Vamos a marcar primero de todo... Esta aldea... Nuevo... ¿En serio ha habido tanta gente cínica de preguntarte el número de Wizards? Sí... Aldea... Desértica... Sí, tío... Yo... Si yo lo tuviera... Le mandara foto pollas... Le dijera... Mira, bro... Eso sí... Creo que... Dejaría de ser... Mi amigo... Si hago esas cosas... Le voy a decir... Le voy a decir... Mira, güey... ¿A poco no es tan normal? Y él me va a responder... Y él me va a responder sin mombro... En verdad... Llevo tiempo sin... Llevo bastante tiempo sin hablar a menudo con él... Parece que una vez te hizo host, ¿verdad? Varias veces... Varias veces... Me hizo host... Y hubo una vez que jugó Brawl con nosotros... Con Diego Iván... Que bueno... No sé si te suena... Antes jugaba mucho con nosotros en... 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 En Brawl... Y estuvo unas cuantas partidas... Estuvo como media horita jugando con nosotros... La verdad... Eh... Perdona... Pero si te sirve tener una aldeana... Que soy nuevo con el juego... Yo también soy nuevo... Eh... Pero... Al parecer les puedes dar trabajo... Y te consiguen libros... Y movidas así... Gustavo... Yo también soy nuevo... Llevo 10 días jugando a este juego... Y yo 5 años... Tú 5 años... Y no sabes ayudarme a llevar un aldeano... Bien... Cago en la mar... Ah... Abro... Tal vez necesitas... Es que descarga la versión... Que no, tío... No voy a descargar... No... Y seguramente... Ni pueda descargar esa versión... ¿Por qué no? Si... Eres computador... Eres de PC... Claro que puedes... Ah no... Pero creo que la Verroc se paga... Todas se pagan... O que te crees que regalan las cosas o que? Sí, bro... A mí me costó 7 dólares la Verroc... Bueno... A mí esto no me costó nada... Sí, bro... En serio... Me... Me tocó en un sorteo... Ah no... ¿Y sorteo de qué? De esto... De Twitter... De vez en cuando los tontos tenemos sorteos... Igual que una de las pantallas que tengo... Tengo dos pantallas... Pues una de ellas me tocó en un sorteo... Una BenQ... Me tocó en un sorteo... Soy... Soy pobre tío... ¿Qué quieres? Tengo que apuntarme a sorteos... Ah no manches... Si yo te iba a decir que me mandaras una Switch... Pero bueno... Yo te la mando... Tú me das el dinero... Yo te la compro y yo te la mando... Ay... Sabía que ibas a decir eso... Depósitame mil dólares... Cualquiera tiene mil dólares... No, mira... En... En Wallapop... Me salió ayer... Uno que vende la Nintendo Switch Animal Crossing... Por 260 euros... Estuve a punto de pillarla... Pero... Para regalársela a mi hermano... Mira... Sí cierto... Yo te mandaría el dinero... Para que compraras ahí alguna cosa... Que sale más barata... Pero... ¿Sabes cuánto costará el envío de España aquí? Ya, ya... Eso lo sé... Que puede costar... Lo que no está escrito... Me va a salir más caro el envío... Que el... Que el propio Nintendo... No... Al final la Nintendo te saldría exactamente igual... Que si la compras tú ahí... Básicamente... Sí... La verdad... Creo que aquí hay... Esto también es un barco... Creo... Es muy caro el envío ahí en España... Sí tío... A mí me parece un... Un buen timo... ¿Bajo aquí o qué? ¿O se me puede rayar el aldeano? Eh... ¿Cómo? Aquí abajo hay un barco... Ah... No lo puedes dejar ahí... No hay problema... A ver... ¡Pesao! A ver... He entrado mal... ¿Dónde está la puerta tío? Me va a tocar picar... ¿Dónde? Que no encuentro la puerta... Para entrar a... La cabina de... Esto... Quita la losa... Pero voy a respirar agua... Aire primero... Con el hacha bro... No manches... Ya está... ¿Qué chiste en mi look? Por el amor de Dios... Yo sé que... Si lleva 10 días... Pero... Es cuestión de lógica... Menos mal que me tire aquí... Ya te lo digo... Espera, espera, espera... Tómalo... Que me he llevado... Tú has visto lo que me he llevado... Tres esmeralditas y... Y hierrito... Y creo que con ese hierro... Ya te puede hacer una... Pinche armadura... Y una pinche espada... Que eso no me lo he hecho ahora... Drede... Pinche verdón... Que men... Fíjate... ¡Ah! Es que me enoja saber que... 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 Si es cierto... Vas empezando... Pero... Pero bueno... Cada quien tiene que vivir... Sus experiencias de juego... ¿Y esto qué es? Que... Ya he visto antes varios... Eso es como la entrada a un... Templo, ¿no? O algo así... Esto de aquí abajo iluminado... Mmm... Parece... ¿Qué es? Pero tiene pinta de que aquí hay algo que me ataca... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Y esos bichejos? ¿Por qué me sale este...? Mira... Déjame... Déjame comprar mi PC Gamer... Y... Ya vas a ver... Vamos a hacer directos... Con... Con cincuenta mil viewers... Sí... O sea... A ver... A ver si te lo compras ya... Amigo mío... O sea... Le hay que comprar... Mira... Aquí en mi país... Créeme... Quizás por el... El problema no sería tanto el dinero... Trabajo... Ahorro... Y creo que tendría la PC... ¿Sabes el problema de aquí? ¿Qué? En el país... Eh... En el país que vivo yo... Estás en El Salvador, ¿no? Sí... Es muy difícil encontrar cosas de ese tipo... Qué sé yo... Encontrar buenos... Materiales... Buena memoria RAM... O sea... Cosas así... Ya... No es tan fácil igual que España... Eso es lo desgraciadamente aquí... Bueno... En España... Si quieres algo bastante decente... Tienes que pagarlo bastante alto, eh... Créeme... No... Yo sé... Pero... Es más fácil de encontrar... Y por suerte... Gracias a YouTube... Se encuentran mejores... Muchas mejores cosas... Porque la... Los sitios... Se han dado cuenta de que los jóvenes... Están invirtiendo mucha pasta en eso... Pero... Flipas... Gracias a YouTube... A muchos YouTubers... Sí, sí, sí... Antes no... No encontrabas esto... Créeme... Pero como te digo yo... Aquí en... Es muy difícil... Tío... Otra vez... Si es asfalto... Por... ¿Por qué me pasa esto? A ver... ¿Me sigue? ¿Vendré hasta a mi casa? Parece que sí que me sigue... El que... El delfín... Sígueme, sigue... No, bro... No pongas cohetes de agua... Deja que él llegue por sí solo... ¡Las esmeraldas! ¡Las esmeraldas! ¡Las esmeraldas! ¡Las esmeraldas! ¡Las esmeraldas! Y póntalas en las manos... Póntalas en las manos... Póntalas en las manos... Bro... ¿No hayas traviado con el aldeano, verdad? ¡No! ¡Ya está! Ahora que le... ¿Cómo hago? ¡Ah! ¡Sacerdote novato! ¿Por qué de repente sacerdote novato? No he hecho nada... Espérate, espérate, espérate... ¡Ah! Es que creo que... Ve... Intenta traviar con él... Ve, 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 ve... Hazlo... Carne cruda... Esmeralda... Carne podrida, quiero decir... ¡Ah! No, 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 no... No hagas cambiado... Quita... Espérate... Quita la... El volado de hechizos... Quita la cosa de hechizos... ¿Cuál es este? No dejes que se vaya... ¿Cuál es el de hechizos? Eh... Sí, sí, quítalo, 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 quítalo... ¡No traves! ¡No traves! ¡Que no quiero tradear! Te vas a arruinar... ¡Que se va, que se va! Quita... ¿Cuál es el de hechizos? ¡Esto! Ah... Eh... Espérame... Es que tienes muchas mesas de trabajo... Tienes que quitarlas todas para que agarre el trabajo de... De... ¿Por qué tienes tantas mesas de trabajo? Espérame... Me estás poniendo nervioso... ¿Y por qué se ha ido de casa? Eh... Eh... No sé... Enciérralo... No dejes que se vaya... Se ha ido... ¿Dónde está? Se ha comido... ¡Melo, por el amor de Dios! Enciérralo en la casa... Pon ladrillos en la puerta... Ve a dormir... 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 Lo van a matar de nuevo... Y tan difícil que es traerlos... Y que me ha hecho caso... Ya... ¿Pero por qué se convirtió de repente en sacerdote? ¿Por qué? ¿Por qué? Las mesas de trabajo... Por las mesas de trabajo... Que las tienes todas juntas... Tienes que quitarlas... Todas, todas... Mesas de trabajo que sean de aldeanos... No... Caguen... Solo tienes que dejar la que te digo... ¿En serio se fue tan lejos? Sí... Pero... He quitado un par... Esto con que lo quito... Para no perderlo... Haz... Haz lo que te siga... Sí... Pero necesito quitar primero las cosas... Y no quiero perder las cosas... A ver... Mierda... Necesito... Madera... Quita ese hechizo... Este, 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 este... Quítalo, quítalo... ¿Esta? Sí, el laboratorio este... Pero tengo que hacer un pico... Mmm... Ok... ¿Y tiene diamantes? ¿Se me hace un pico de diamante? Que no me voy a hacer todavía un pico de diamante... Güey... Mierda... Me lo he cargado... ¿Por qué? No... Eh... ¿Qué más quito? ¿Qué más quito? ¿Qué más quito esto? Reparad... Todo, todo, todo... Todo lo que sea mesa de trabajo... Que dejen de cantar pinches pájaros... Pájaros... Ya está, ¿no? Esa, eso... No, son... ¿El dispensador y el soltador? También, todo eso... Ah, no... El dispensador... Eso no, eso no, eso no... Bueno... Pues ya está, agitado... ¿Esto qué? Esto no sé qué es... También el... Bueno... La cocina también de hierro... Creo que ya no hay... No, las cocinas no... Mira... Peletero... ¿Por qué ahora es peletero? Novato... Me da túnica de cuero tintado... No quiero... Eso también... Ahora... Mira... Ahora intento tradear con él... Eh... Ahora es... Peletero... ¿Por qué peletero? Esto... Esto la mesa de trabajo... Donde sale una hacha... O un martillo... No sé qué sea... Ya sólo tengo la mesa de encantamientos... Y los hornos... Vaya... Ahora... Vuelvo a tradear con él... No tiene nada... Es que tienes... Tienes... Quita las... Eso... Eso... Ahora no tiene nada... Claro... Ya no tiene nada... ¿Verdad? Ahora pon el atril... El atril... El atril... Atril... Pongo sólo uno, ¿no? Sí, sí, sí... Sólo uno... Ahí está... Suerte marina... Siete... Siete esmeraldas... No qué... Tienes que buscar el hechizo de... Un breaking... O reparación... Pero... Pon... Pon piedra... En las puertas... Se va a volver a salir... Dime qué no traerías... Espérame... Déjame ver... Por qué tengo tanto delay... En Twitter... En Twitch... Gracias... Así... Mejor... Te quedas más tranquilo... Espérame... No traerías... Con él... ¿Verdad? Sí... Tiene maldición de... Desaparición... Guau... No, 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 no... Quita ese hechizo... Quítalo... 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 Y vuelve a ponerlo... Hasta que te salga un breaking... Suerte marina... Dos... Un breaking es irrompibilidad... ¿Tú qué quieres? ¿Reparación o irrompibilidad? No... Mejor... Filo... Filo 5... O... O... Pero... Tengo que hacer todas las librerías... Para eso, ¿no? Mejor... No... No... Solo pon... Solo sigue poniendo la tril... Hasta que te salga un breaking... O reparación o filo... Esos son los dos hechizos que te recomiendo... Sal de ahí, tío... ¿Cuántos niveles de altura tienen que ser? ¿Dos o tres? Eh... Dos... Seguro que dos, ¿no? Mierda... ¿Por qué pones la librería arriba? A ver... Amigo... Calma... Ay... Este Milu... Mierda... Con... Chola madre... Y ahora no tengo suficiente madera... Me cago en Ross... Pero... Mira... ¿Qué? No te la voy a poner tan complicada... Sigue con suerte marina el aldeano, ¿verdad? Mira si tiene suerte marina todavía... No, no tenía suerte marina... Ya... ¿Cuál tiene ahora? Eh... No lo sé... Ahora lo veo... Porque suerte marina es suficiente, ¿no? Según tú... ¿Así? ¿Cómo? Sí, ahí está... Creo que... Infinidad... 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 A ver... Sirve... No... Tampoco no te sirve hechizo... Vaya... Si te sale suerte marina 3... Si te sale reparación... Y si te sale filo 1... ¡No! Me he golpeado sin querer... ¿Qué tienes? Librería... ¿Y por qué me sale más caro ahora? Me sale tachado y más caro... ¿Por qué le he golpeado sin querer? Sí... No jodas, tío... Pero... Después se le va a quitar el leno... No... A ver... Creo que voy a cortar el detecto... Y mañana... Estoy intentándolo... Caída de pluma... No me interesa... No, como te digo... Si es suerte marina... ¡Retroceso 2! Mira... Retroceso no tampoco... ¿Vas a acabar? Puede que sí que acabe... Fortuna 1... No... Es que uno... A ver... Fortuna... No... Tampoco... Agilidad acuática 1... Según... Ya no tengo... Ya no tendría que hacer más librerías... Según tú... No, no, no... Yo estaría para nivel 30... Joder... Y si le pongo 2 atriles... No sirve de nada... ¿No? Tío... ¿Por qué me sale otra vez esto? Hay veces... Te da lo mismo... ¡Eh! Ha puesto el... Ah, mierda... Es que he debido de poner... Sin querer... Un atril aquí... Por eso me está dando... No... No sé... Muchas gracias... Eduardo... Eduardo Silva... Un saludito... Tío... Tío... Me está dando todo el rato lo mismo ahora... No sé por qué... Ah... Es que... Es que es algo aburrido eso... Pero créeme... Trae mucho beneficio... Bibliotecario novato... Pero... A pesar de no tener... Atril... Pero no vas a tradear... Porque si no... Ya no vas a poder cambiar... Pero a pesar de no tener atril... Sigue siendo... Bibliotecario... No sé por qué... No tiene atril ya... No sé por qué... ¿Pero qué? Luis Ángel... Muy gracioso... Que no... Que no... Me he tradeado con él... Si... Espérate... Mmm... Quita y pon uno de nuevo... Quita y ponlo... Que no... Que no... No sé si es por qué... Sin querer... Puse los dos... Atriles... Nah... No he tradeado ni nada... Pero... Así se queda... A ver... Ponle cerca uno... Tal vez... Tal vez cambie... Cago en amar tío... No mola nada... Tengo tres mapas del tesoro... Y son todos iguales... Oh bueno... Tal vez... Creo que... Es que yo siento que si tradeaste... Que no tradees... Si no tenía hojas... Para tradear... Me está pidiendo... Todo el rato... Hojas o esmeraldas... Y tengo tres esmeraldas... No... Estas no van aquí... O quizás... Porque lo golpeaste... Estará enojado... Y no querrá cambiar... La profesión... Pues puede ser... O que... Le he cambiado demasiadas veces... Eso ya... El experto eres tú... No, no, no... Eso no importa... Puedes cambiarlo... La infinidad que quise... De veces... Aunque... Pero no te... No tienes que haber tradeado con él... Si tradeas con él... Ya no puedes cambiar... Pues... No he hecho... Nada de eso... Vale... Eh... Voy a... Voy a dejarlo... Yo creo... Porque no... No hay manera de... Cambiar esto... Mira... Y es que... No tiene ningún libro, tío... No tiene ningún libro... O sea... Si aún tuviese un libro... ¿Y cómo le aumento de novato a algo? ¿Cómo se... Cambia? Tradearlo... Tienes que tradearlo... Pero si tradeas con él... Ya no vas a poder... Cambiarlo... Pues tú me dirás qué hago, tío... Pongo... Ya que no tiene... Vamos a poner... Herrero, por ejemplo... De yunque... Vamos a poner un yunque... A ver qué hace... ¿Se cambia? No tío... Es bibliotecaria... No, pero... Herrero... Herrero se consigue del... Del otro... Del otro... No con... No con este... No... Con el otro... Mesa de herrería... No... No... Es bibliotecario... Pues nada... A generar papel, ¿no? Es lo que me estás diciendo... Que genere papel... Tradeo con él... Sacando esmeraldas... Sí, sí... Veis acá todos los huesos que tienes... Todos los huesos... Qué rabia, chaval... Me acaba de dar mucha rabia... No le he cagado... Yo creo que no... No le he cagado en ningún momento... Pero bueno... Que yo soy muy de cagarla, eh... Yo lo reconozco... Pero en este caso creo que no... Voy a guardar esto aquí... No... Pero veremos si te da un buen hechizo... Así tradeando con él... Vamos a... Ah, las barcas no se apilan... Estupendo... Tengo cuatro barcas ahora... Cago en amar... No, no, no... Si le pongo... Con que solo tenga una altura de bloque... Es suficiente, ¿no? Es porque la aldea no está muy cerca... De las estanterías... Debes alejarlo... Ah... Me están diciendo que es porque está muy cerca, eh... Vamos, no pierdo la esperanza... Ah... Bueno... Quizás sí, sí... Es cierto... Quizás porque están las estanterías... Vamos a llamarle la atención con... Una esmeraldita, ¿no? Pinche verga, vente para acá... Es que tampoco quiero sacarlo de casa... Gracias, Eduardo, eh... Hola, JP... Hey, ya vino GPs... Mira... ¿Siempre viene, agarro? Sí... Últimamente sí... Y se lo agradezco... Nada, tiene una librería en la mano... Nada, no se le quita la... Esta, eh... Pero como te digo... Quita todas las estanterías... No, no, no... Pasa de quitar todas las estanterías... Ahora... Me aguanto... Tradeo con él... Y... Ya está... Ve... Pero consigue todo el hueso que tengas... Guardado... Sácalo todo de los cofres... Todo lo que tengas... Todo lo que tengas... Todo lo que tengas... Qué hueso... No... No puedo poner... No puedo poner... No puede salir, wey... Voy a hacer lo que... Me dijo el otro... Voy a poner esto... Aquí, en toda la costa... Aquí hay arena... Tío... ¿Qué te parece? Es que, Milu... Solo necesitas... Una caña... Solo eso necesitas... No necesitas... Ya te he entendido, wey... Pero me voy a ir... Así que lo dejo plantado... Y mañana... Lo recolecto... Sé que... Mañana... Justo cuando tal... No voy a poder... Quemen... ¿Cómo que quemen? ¿Ah? Te voy a dar un collejón... Nada más... Salió caldo... Mira... Te voy a reportar por... Mira... Te voy a reportar por... Por hacer clickbait... Fran... Fran Jorge... Muchísimas gracias, compañero... Eres más amable... Que el señorito tío Carlos... Que tengo aquí al lado... Que solo quiere trolearme... Oilo... No manches... Si te trato de ayudar... Para que avances mejor en el juego... Y tengas una mejor experiencia... Nos vamos a quedar aquí dentro... ¡Oh! Se cambió... Se cambió... Vamos a ponerle otro atril... ¿Logró cambiar? ¡Ah! Sí... Empalamiento 1... No... Cambió... Mejor ponle... Como te digo... Fuego... Reparación... Suerte Marina 3... Esos 3... Te sirven nada más... Eh... No está... No me ha salido ninguno tan chetado... Conductividad... No... Pero te va a salir más adelante... Ya verás... Eficiencia 5... Eficiencia 5... ¿Cómo? Eficiencia 5... A ver... Eficiencia 5... A ver... Eficiencia 5... ¿Tradar? Quiero irme... Muchas gracias Brian Romero... No... Solo necesitas tradear una vez... Y él va a quedar guardado con ese hechizo... Porque no... Hay veces que se cambia... Y ¿Sabes que eficiencia 5... Con un pico de diamante... Uff... Va a poder picar piedra como... No te imaginas... Y después de bibliotecario novato, ¿qué va? Viene... no me acuerdo, pero... Sí, no me acuerdo, pero ya deja de ser novato. Mierda, no tengo más papel. No, no tengo más papel. Y no me rayas de... tienes fuera, no sé qué, no sé cuánto, tal, tal, tal. No. Es aprendiz. Eficiencia 5, filo arrasador 3. A ver, a ver, ¿qué otros hechizos te salieron? Filo arrasador 3. Ah, güey, no, ese aldeano está full potente, bro. Bueno, mañana más, pero no mejor, porque es imposible, porque lo doy todo, todo lo que puedo. Y más. Ahora, aunque quite el atril, ¿no pasa nada? No, no le pasará nada. Bueno, pues acá se lo voy a dejar ahí, me da igual. Lo que sí, ¿cómo hago para que se quede aquí siempre? ¿Tengo que tener siempre bloqueada la puerta? ¿Ahora? Eh, mañana, mañana, si juegas Minecraft, te diré cómo puedes tenerle una casita a él sin ocupar tanto espacio. Vale, pasado mañana, ¿vale? Mañana yo creo que voy a jugar el desafío de... creo que es mañana el desafío de Clash Royale, que va a ser lo que voy a jugar mañana. Chido, bro, chido, chido. Entonces, pasado mañana. Vale, después de cuatro horitas de directo, he logrado mi aldeanito, que tú no confiabas nada en mí. Me siento bastante contento. Y sigo sin confiar, pero bueno. Sí, mañana es mañana el desafío de Maratón de Elixir. Así que yo creo que lo voy a hacer, porque son seis victorias. Luego otras cuatro, ya son diez, catorce... Dieciocho victorias hay que tener mañana, ¿eh? Víctor Manuel, muchas gracias por ese follow. ¿Cómo? Si es el directo de Brawl mañana, te ayudaré como hacía antes, creo que con videos en grupo, yo me acuerdo. De Clash Royale. Mañana, primero Clash Royale, si lo termino muy rápido, como en una hora, que va a ser imposible. Pero, porque una hora son mínimo tres minutos y tal, así que ni de broma. Yo creo que sí, que mañana... Enciérralo en un cubo de uno por uno, me dicen aquí. Mañana lo encierro, ¿vale? Lo encierro aquí en este hueco y ya está. Tampoco quiero matarlo. No, no lo mates. Créeme, es uno de los aldeanos más valiosos que te ha salido. Obvio, el más valioso es el que tiene reparación, pero ese también sirve mucho. Vale. Bueno, pues lo dicho, chicos. Millones de gracias por estar aquí. Gracias por haberos pasado por el directillo. Y lo dicho, espero que mañana os paséis por el directo. Mañana no será de Minecraft, será pasado mañana. Y simplemente daros las gracias. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que os recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente directo. Mañana. ¡Hasta luego!